Claro que sí, todos los japoneses, que te crees Carlos, que son equipos mexicanos, dan el corazón, no importa que salgan bañados en sangre, pero viene a darlo todo, este viene sentenciando que van a quedar al Chihuahua, cosa que lo veo difícil. Complicado, difícil, pero para tener atrevimiento y decirlo, no está fácil. Sammy Viruet saluda al gran campeón mexicano, el refleto en turno, ese es justamente Takayama enfrentando al Chihuahua Rodríguez. Así es, creo que es una pelea muy importante, pero fíjate, Carlitos, creo que Chihuahua Rodríguez es un peleador humilde, un peleador carismático, la verdad, creo que esta noche va a ser una gran pelea, y la verdad, como él dijo, Chihuahua, van a tener que bajarlo de ritmo muerto para poder dejar el campeonato en manos del componente. Fíjate la esencia que tiene este chico, no toma ni una gota de alcohol, es un hombre que sabe que a las 9 de la noche tiene que estar dormido, acostado y descansando, esa es su filosofía de vida, quiere llegar a crecer como campeón del mundo por la esencia de tener un cinturón. Más allá del dinero, él deportivamente aplica esa filosofía a la mano. Sí, mira, Sar, Sam Biruete, el referee, es abogado en Nueva York, yo lo recordaba, pero lo fui a confirmar, me dijo, si lo vas a decir, di que soy un abogado honrado, me lo dijo. Y también te quiero hacer notar, Sar, que entre los jueces está Glenn Trowbridge, que participó del robo en Las Vegas, en Pacquiao Márquez 3. La número 13, bueno, a ver, ahorita le vamos a ir a cobrar, le vamos a mandar a Sammy Biruete para que le cobre. ¿Qué más decirle a Takayama, Rodo? Es un peleador que llega como campeón del mundo y que viene a echarle a perder la gran fiesta a Francisco El Chihuas Rodríguez, que precisamente se convirtió en campeón del mundo en este mismo escenario, lo pudimos ver a través de la casa del boxeo, cuando derrotó a Merlito Sabillo, salió convertido en un huracán El Chihuas Rodríguez, pero este en Katsunari Takayama es un hombre que tiene un poco más del doble de peleas en el terreno profesional que el propio Chihuas Rodríguez. Así que experiencia la tiene el japonés. Escuchamos la presentación estelar de Takayama. Cuenta con un récord profesional al momento. 27 victorias, 6 derrotas y 10 victorias por la vía del knockout. He holds a professional record consisting of 27 victorias, including 6 losses and 10 victorias coming by the way of knockout. Representando su tierra, Osaka, Japón. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, el campeón defensor de peso paja de la FIB. He is the reigning defending IBF strawweight world champion, Katsunari Lightning K Takayama. Y su mejor jugante peleando de la esquina roja en su opponent, fighting out of the red corner. He steps into the ring, wearing white trunks, trimmed in green and red. Officially weighing in at 105 pounds. Entra al ring vistiendo los colores patrios. Verde, blanco y rojo. Con un peso oficial. 47 kilos, 700 gramos de peso. He is the reigning defending WBO, strawweight world champion, el campeón defensor de peso paja de la OMB. Orgullo, Reggio Montano, puro Monterrey, Nuevo León. Francisco El Chihuahua. Miguel. Rodríguez. Bueno, al Chihuahua Rodríguez se le fue la voz a nuestro presentador. Pero bueno, nosotros a través de Boxa Azteca 7, en este mare magnum, creo que el Chihuahua Rodríguez está concentrado. Ese tipo de inyección, Lama, necesita el boxeo mexicano. Sí, muchas cosas, César. Yo quiero decirte, me parece un logro extraordinario de Sanfer y de Fernando Beltrán haber conseguido que esta pelea sea aquí. Si fuera en Japón lo veríamos como normal. Es lo que suele suceder con los japoneses. Pero el japonese está peleando en la casa del Chihuahua. Sí, ahí el atrevimiento del japonés, a valentía también. Pero el Chihuahua sabe que tiene esa energía a favor y la necesita aprovechar al 100%. Termina por recibir el abrazo por parte de su manejador, su entrenador también. Termina por levantarse ligeramente, concentrarse, afilar la mirada, rebotar en piernas. Sammy Vivera apunta los cuatro puntos cardinales, revisando a los jueces. Al juez le tiempo también. Al campanero suena la campana. ¡Vámonos de campana, campana, de esquina a esquina! Un campeón no se deja la intimidad, te cansa el patrocinador oficial. Evita, evita el exceso. Arrancó ya la contienda en esta pelea unificatoria por el campeonato mundial de los mínimos. El campeón de la FIB, el japonés, vistiendo la pantaloneta toda en plateada, es Katsunari Takayama, Francisco El Chihuahua Rodríguez, vistiendo la pantaloneta en color blanco, los vivos son a los costados, rojo y verde. Es un volcán en erupción, esta arena Monterrey, la casa que precisamente vio coronarse al Chihuahua Rodríguez como campeón del mundo apenas en marzo pasado. Aquí está El Chihuahua, tiene movilidad y mucha velocidad. El peleador japonés no se va a quedar quieto ni un solo instante. Gran campeón mexicano. Sí, fíjate, Rodolfo, el japonés salió a quererse comer vivo a Chihuahua, que la verdad no se sorprendió, simplemente lo recibió con un cruzado de derecha, que el japonés dijo, ah, cariño, mejor voy a salir a boxear. Ahí está bien plantado el Chihuahua, se le hace de humo, está montado en una motocicleta totalmente revolucionado el japonés. La pregunta es cuánto tiempo va a poder sostener esta movilidad y ahí clava bien la mano izquierda. Takayama y trae velocidad, viene el ganchito a la región blanda. Ahora del regiomontano que va hacia adelante tratando de situarse, de acomodarse en este primer episodio, Marco Barrera. Estamos viendo a Takayama que se está moviendo por piernas, pero de repente se le para, tira combinación de 3, 4, 5 golpes. Un Chihuahua Rodríguez que lo está esperando ahí, cazándolo con las manos, pero muy bien plantado el Chihuahua. Lo agarra con ese volado de mano izquierda. Logra meter bien la mano izquierda el Chihuahua Rodríguez, bien plantado, hay poder, hay consistencia, contundencia en el boxeo del Chihuahua, que está ahí atento, cachando y quitándose también las combinaciones del peleador en Nipón. El público expectante, buen arranque de contienda, insisto, con una dinámica impresionante el Amazon. Takayama salió a ponerle a la pelea todo el ritmo de que es capaz, tiene que alcanzar la misma velocidad el Chihuahua, no hay remedio para eso, una pelea siempre va al ritmo que pone que va más rápido. Aquí está, buen apunte el Amazon y el Chihuahua tratando ahora de ir hacia adelante, quitarle un poco de movilidad ahí, cuidado, un ligero empeñón en la espalda, el tercero sobre la superficie, San Viruete, le pide cuidado al Chihuahua que viene hacia adelante, se está yendo rapidito este primer capítulo, los tres primeros minutos de esta contienda, pactada a 12, como corresponde por ser de campeonato mundial, otra vez con la mano izquierda, buscando conectar ahí el Chihuahua, ha sido la herramienta con la que ha conectado en dos y tres oportunidades, le repite aquí la dosis para terminar, así, así termina el primero en Monterrey. Bueno señores, ya lo veremos en el sonidero, qué es lo que sucede en la esquina del japonés, esta es la marca de Marco Barrera. Ahí estamos viendo Carlos, cómo el japonés empezó a tirarle combinaciones, yo pensé que se iba a quedar plantado al centro del coagilátero en la forma como empezó el episodio, pero ya después empezó a agarrar la bicicleta un Chihuahua que lo está agarrando con golpes de poder, como esa mano izquierda que le estamos viendo en el ejercicio, en una, en dos, hasta en tres ocasiones, ahí el Chihuahua debería empezar a mover la cintura, dar pasitos para cerrar a este japonés, empezar a golpearlo abajo, no dejar que este Takayama haga el estilo de pelea, porque entonces sí, ahí estaría un poquito complicado regresar a agarrar el mando de lo que es la pelea. Un saludo a mi compadre Ramón Verdú, aquí de Monterrey, Nuevo León, y a mi ahijado Ramón Chito. Solo la campana, la única y la más importante, la tarjeta de Don Lama, Lama, Lama la vista. Diez puntos para Katsunori Takayama, nueve puntos para el Chihuahua Rodríguez, ligeramente sorprendido el Chihuahua en el primero por el ritmo del japonés, se trabaja bien con la izquierda para frenarlo al visitante, no lo ha conseguido del todo todavía. El japonés entró con ritmo de pelea, ataca, se mueve, sale, ataca, se mueve, sale, y ha tocado cada una de las partes que tiene el cuadrilátero en toda la superficie, es lo que está haciendo. Poco a poco el Chihuahua va a tener que meter en su propio ritmo a Katsunori Takayama, y que la izquierda empiece a aparecer, que empiece a aparecer con fuerza, Julio. Sí, creo que el Chihuahua no se debe desesperar, tú, Carlitos, debe de tranquilizarse, manejar ese ya, Carlitos, cuando dar un paso para atrás, cuando el japonés entre, dar un paso para atrás y agarrarlo con ese cruzado de derecha. Sí, definitivo, organizar el japonés en su ataque, sabe mover las piernas tanto como las manos, y ese es un punto fundamental para el desempeño que tiene arriba del cuadrilátero, Marco. Sí, Takayama lo estamos viendo, agarra a la bicicleta de repente, por dar dos pasos hacia atrás para no encontrar allá al Chihuahua, el Chihuahua que va avanzando para enfrente, subiendo la guardia, queriéndolo agarrar con esa mano izquierda abajo, pero se hace de humo el japonés. Entra en dos ocasiones, ahora es que el Chihuahua lo necesita encontrar, necesita empezar a pegar automáticamente y sistemáticamente abajo y arriba, los doble ganchos que en ocasiones exige, Julio. Sí, así es, Carichos, creo que debe manejar ese gancho abajo y arriba, pero cuando está en corto, Carichos, el largo es muy difícil, así que el Chihuahua debe manejar su distancia, es más alto que el, Carichos. Es más alto y esa es una buena ventaja, la mano. Yo quisiera que el Chihuahua se dé cuenta que la izquierda es su arma, porque cada vez que la tira, eso está plena a la cara del japonés y es buena para empezar el ataque. Pues te lloro, te lloro, la mano. Termina por meter otra vez la izquierda, está buscándole los ojos a Takayama. Ayer se rumoraba que Takayama fue cortado hace 15 días y ahí tendría que estar atacando. Pero vean a Takayama, sale el campeonés rascondón, termina en terreno corto metiendo combinaciones cortitas, pero rápidas que sorprenden al Chihuahua. El Chihuahua ligeramente agacha el cuerpo, se agazapa para defenderse, pero al mismo tiempo necesita empezar a atacar. Trata de buscar los golpes de poder y largos. Todavía no llega Marco. Sí, todavía no llegan. Estamos viendo que van varios cabezazos que se dan por la forma en que Takayama cuando entra, entra con la cabeza hacia abajo, con ese golpe así, hacia el abdomen. Pero ahí está el Chihuahua queriéndolo agarrar, encerrar a las cuerdas. Y también tendrá el Chihuahua que recibirlo con derecha. Si entra Takayama a frenar, o al cuerpo, Sí, al definitivo de derecho al cuerpo. O incluso hacia el rostro. Vuelve a entrar ahora en terreno corto. No le conviene al Chihuahua. Termina por rebotarlo. Ataca Takayama que termina por entrar. Bien, el Chihuahua terminó por meter a una izquierda, pero lo están sacudiendo, lo están moviendo de alguna u otra forma. ¡Ah! 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 ¡El Chihuahua, poderoso dama! El japonés está dando todo lo que tiene. El Chihuahua no le está dando todo lo que tiene. Todavía la tele se intrínse cada vez más. Entra el Chihuahua, termina por rebotarlo. Va a sonar agapar el tiro. El tiro en la casa, en la casa, el bolsero. Evita el exceso. Tecate, round 3. Continuamos. Bajamadres, le vas a agarrar el madrazo fuerte, hijo. ¿O qué? Claras, contundentes. Y nos traduce, Julio. ¿Qué dijo Julio? Que le va a rajar a su madre, dice. Así dijo, así dijo. Ahí está textualmente la magia del gran campeón. Bueno, fíjate que veo un japonés sumamente decidido. Viene por el triunfo, no viene por la derrota. Y la verdad lo veo rápido y todo, pero aún Chihuahua. Y empieza a responder tú, Rodolfo. La verdad, creo que Chihuahua con todos los mejores golpes de poder, pero eso... La tarjeta se la voy a dejar a Don Lama, la mamita. Venga, de una vez la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para Katsunori Takayama, 9 puntos para el Chihuahua Rodríguez. Takayama, dando todo lo que tiene Chihuahua, no se encuentra todavía sobre el ring. No, Lama, con todo respeto, yo le di, Raúl, te ha ganado. Yo también a Chihuahua. A Chihuahua, la verdad. Ya vamos a empezar, campeón. Pero te respeto, Lama, respeto tu tarjeta. Ahí está la mano izquierda del Chihuahua Rodríguez, el regiogontano. Hay respuesta también del japonés, que basa todo en velocidad, en combinaciones relapagueantes, en frecuencia de golpes. El Chihuahua me parece tiene más potencia, más contundencia. Habrá que dejarla sentir sobre el japonés. Y lo depositan en la lona. Con la mano izquierda lo agarra de salida. Lo pisa y le pega. Se agarró, se agarró. Ahí está la cuenta de San Piruete. Y viene el Chihuahua para tratar de seguir conectando aquí al peleador japonés, que de una u otra manera quedó de cara a las lámparas. Y esto le da confianza y seguridad al Chihuahua. Casi adelante, lo lleva contra las hojas. Busca poner tierra de por medio el japonés, viviendo buen momento el Chihuahua, gran campeón mexicano. Sí, pero fíjate, Rodoco. La verdad, doctor Peto, fue pisotón y golpe, la verdad. Exacto. Bueno, pero la verdad, se vale. La buena guerra de todo se vale. Ahí está. Ahí están para intercambiar metralla, la intervención del tercero. Otra vez buscando aquí el Chihuahua Rodríguez hacer daño. ¿Y sabes qué, Rodoco? Ya está cortado el japonés. Probablemente el problema que nos señalaba Carlos acerca del corte que tenía el japonés. Ahí está ya el hilo de sangre, como bien apuntas en Julio. Problemas en el rostro del japonés. Esto puede decantar, aunque también hay una hemorragia ya nasal. En el Chihuahua. Bien hacia adelante, se fajan en el furioso intercambio de golpes, metiendo castigo a la región en blanda. El Chihuahua Rodríguez le queda menos de un minuto a este trepidante tercer capítulo. Marco Barrera. Estamos viendo que hay respuesta por más de un japonés. Agarra estas combinaciones de arriba, lo mete a las cuerdas. Un Chihuahua que se agacha, le tira esa mano izquierda. Le falta rematarla para poder aventarla hacia atrás. Se está olvidando de golpear al cuerpo ahí el Chihuahua. Aquí está el japonés también, Takayama metiendo castigo. Tiene una dinámica muy interesante. Este chico japonés tira golpes al por mayor, la mazón. La caída provocada fueron las llaves que encendieron los motores del Chihuahua. Ahora sí, con más confianza, el japonés no ha terminado de trabajar. Alcanza a conectar de nueva cuenta el Chihuahua. Le quedan menos de 10 segundos a este tercer capítulo. Viene para adelante el regiomontano. Se fajan en el furioso intercambio de golpes. Cuidado con las cabezas. Así termina el tercero. Un hombre que tiene pegada, que tiene brazos largos. Le llenó en la pupila a Ignacio Beristain. Algo debe tener este hombre. Estamos seguros, sabemos, además, que está trabajando para tratar de impresionar. Y ojalá no conceda. ¡La recta! Evita el exceso. Tecate. Round 4. Continuamos. Evita el exceso. Cuando la refrescancia encuentra el sabor. Tecate Light. Ser libre es una decisión que tomas en cada momento de tu camino. Es manejar mi nueva Vitalia. ¿Y tú? ¿Cómo disfrutas tu libertad? Siéntela. Vívela. Manejala. Itálica. Mírate. Tienes un trabajo que no te llena. Tienes talentos que los demás no han descubierto aún. Me gustaría ayudarte. Quiero contarte cómo termina esta increíble historia. Pero no puedo. Porque yo soy tú. Dentro de cinco años. Puede que no lo parezca. Pero estamos a punto de conseguir todo lo que habíamos soñado. Quisiera que estuvieras aquí para verlo. Y estarás. Keep walking. Johnny Walker. Buen viaje. Sí, claro que sí. Nuevo León extraordinario. Quédate un poco más. Una prueba tus miedos. Tus límites. Tu capacidad de asombro. X Games. A partir de este lunes 3.30 de la tarde. En exclusiva. Por el 7 extremo. Evita el exceso. Tecate. Round 4. Regresamos. Bueno, señores. Alarga en la esquina de Takayama. Caemos a la marca. Marcos de Marcos Barrera. Marcos. Fíjate que como que el Chiguas no agarraba bien el estilo. Por la forma en que se movía. Y vemos cómo lo pisa. Hay algo en el cuadrilátero marco. Creo que hace tropezar al japonés. Pues sí, hasta el japonés estaba diciendo ahí que se había tropezado. Pero bueno, más sin encambio fue caída para nuestro profesor. Así es que no pasa nada. Puede suceder estos tres, cuatro veces. Pero todo de este lado. Un Chiguas que no hallaba cómo agarrar el estilo del japonés. No hallaba cómo entrarle. Pero esa caída vino a revivar esas ganas. Y aparte, se olvidó de lo que ahí pasó en el camerino Carlos de que le quitaron el embaje. Sí, definitivo. Eso tiene que olvidarlo el Chiguas. Lo que no me ha gustado es que el Chiguas sigue recibiendo. No ha tenido la capacidad de mover la cintura al 100%. Solo la campana, la única y la más importante de la tarjeta. La mala, la mala, la mala mitad. 10 puntos para el Chiguas Rodríguez. 8 puntos para Katsunari Takayama. Señores, el Chiguas tira muchos golpes. El japonés Takayama tira más. ¿Qué vamos a hacer? Sí, caramba, es lo que necesita hacer. Empezar a controlar el golpe abajo, que es lo más importante. Tiene la complicación de que es un boxeador pequeñito, muy pequeñito. En la categoría, bueno, son los que se acostumbran. Pero entonces necesita empezar a generar un tipo de castigo que frene ligeramente el ataque del japonés Julio. Sí, fíjate que el japonés es demasiado rápido. Sus golpes no van con mucha competencia. Tú, Carlitos, pero aún así sigue marcando puntos. Creo que Chiguas debe golpear abajo y luego agarrarlo con... ¡Ahí está! Pero seguir, seguir es el japonés. Chiguas, entra una guadaña sabrosa abajo. Y ahí duele el japonés, hace el gesto. Termina por levantar la mano porque no se estaba cubriendo. Y ahora sí terminó por frenarse el trabajo. Vean cómo huyó el japonés porque el golpe entró perfecto, Marco. Sí, lo agarró muy bien el japonés, sacara la bicicleta. Pero fíjate, Carlos, que el japonés está pegando muy bien al cuerpo. A dos manos, cosa que me está sorprendiendo porque sí lo hizo abrir la boca y a Chiguas. Y lo que está buscando justamente Chiguas es meter ganchos. Intenta otra vez. Le están pidiendo el Operrama. El Chiguas necesita encontrar forma de lastimar un poquito al japonés. Solo lo ha lastimado con un golpe y se recuperó de inmediato Takayama. Si no lo lastima un poco, ¿qué va a hacer con este Takayama tirando y tirando? Y ver a Takayama, tiene más velocidad. Se equivoca el Chiguas. Quiere organizarse. Termina por irse a las cuerdas. Ahí le da ventaja. El Chiguas tiene que tomar la iniciativa. Vuelve a atacar abajo, pero no hay contundencia todavía en ese gancho lateral. En esa guadaña que quiere meter. Vuelve ahora sí el trabajo frontal. El Chiguas termina por encontrarlo. Lo está buscando. Vuelve, suelta de brazos. Era lo que tenía que hacer el Chiguas. El ataque se volvió contundente y frontal. Julio, te escucho. Sí, fueron una andada de golpes ahí. Se agarraban al turn por turn y la verdad. Deano Super Instincti, tiró para golpes. Deano Super Instincti, tiró para golpes. Creo que fue Chiguas, ¿no? Chiguas, sí, definitivo. Termina por entrar otra vez. Vuelve a encerrar al japonés. Entra otra vez. Está querido encontrar el óper. Puede ser la llave. Pero el japonés tan pronto ataca arriba el Chiguas. Ataca abajo de manera descomunal. Te escucho, Lama. Es increíble el intercambio en este rango. Si al final del round se queda adelante el Chiguas va a hacer perra caída. Entra otra vez. Termina por empujarlo. Termina por mandar con la cabeza apretándola, queriendo llegar al pecho del japonés. El japonés empieza a respirar también profundo. Marco. Sí, pero fíjate esos golpes abajo que está tirando el japonés a dos manos. Están aventando ahí el Chiguas. Se va para atrás, moviendo la cintura, tirando la mano izquierda arriba y abajo. Termina por ganar la posición ofensiva. Entra el Chiguas. Segundo que es súper. Se queda parado. El japonés sigue atacando y mostrándole que es un guerrerazo. Y, eh, estoy preocupado. Evita el exceso. Tecate. Round 5. Continuamos. Regresamos y danos tu magia, gran campeón mexicano. Fíjate que me preocupó un poco el Chiguas porque lo vi un poco cansado, Rodolfo. Sí. No sé si Rodolfo, si la nariz, Rodolfo, esa borraquia, ya sabes que tiene una borraquia en la nariz. Eso me resta mucha respiración. Le cuesta trabajo oxigenarse de una manera adecuada. Entonces, de una u otra manera le está causando problemas. No puede retirar. A ver si creo que lo veo desesperado, amputeado. ¿Por qué? Porque el japonés no deja el gran golpe. Y más allá de que el Chiguas señaló de que no haya dado el peso en las primeras oportunidades. Yo también creo que eso, Rodolfo, le está costando trabajo. También puede ser. Venga la tarjeta, Lama. 10 puntos para Katsunari Takayama. 9 puntos para el Chiguas Rodríguez. Problemas, problemas en esta pelea por la intensidad de fuego que está manejando Takayama. No va a ser fácil este japonés. Es una maquinita de tirar golpes. Quizá no lleven toda la potencia, todo el poder, pero son constantes. Son de alguna manera siempre presentes esas combinaciones. El 1, 2 del japonés en todo momento está para tirar golpes. Así que el Chiguas tendrá que sacar sus mejores recursos para salir adelante de este compromiso. Quizá con fortaleza, con decisión, con determinación, con golpes de poder puede hacer la diferencia. El Chiguas que busca cerrarle la puerta ahora a condición física, el japonés la trae, Julio. Y, gente, que lo veo sumamente bien, bien preparado el japonés. No ha dejado de moverse, no ha dejado de tirar golpes. No llevan mucha fuerza, pero va acumulando puntos. Ahí lo agarra el Chiguas. Es un movimiento izquierdo, le faltó rematarlo. Pero creo que el golpeo va a ser fundamental. Sí, hace más daño cuando logra conectar el Chiguas, aunque lo hace en mayor número de ocasiones. Sin duda, el japonés. Así que en esa balanza entre el poder y la consistencia puede decantarse. Quien salga con el brazo en alto, Marco Barrera. Estamos viendo Takayama, le da un pequeño jaloncito. Se estaba quejando el Chiguas, pero ahí regresa nuevamente Takayama a quererle meter ese golpeo al cuerpo, que lo está haciendo muy bien. Un Chiguas que nada más lo está queriendo cazar con esos volados, tanto de mano izquierda como de mano derecha. Debería empezar a organizarse ahí, después de ese jab, empezar a golpear al cuerpo. Ahí está, otra vez, hacia adelante, el campeón mundial, Reggio Montano, que hace un esfuerzo por tratar de cerrarle el camino, pero no se baja, no se baja de ese ritmo. El peleador japonés cayendo en terrenos de alguna manera de desesperación en Chiguas por no encontrar la manera de lograr que se quede quieto este japonés. Lo tiene que hacer con mucha inteligencia a base de golpes, cerrarle los costados, pero una cosa es decirlo y otra cosa es poder hacerlo, la mano. Es cierto lo que señalas, Rodolfo, intacto Takayama, como en el primer instante de la pelea, no encuentra la forma de lastimarlo en Chiguas. Aquí otra vez, se busca la manera, le quedan menos de 30 segundos a este capítulo, el número 5, y sigue metiendo las manos aquí el peleador japonés. El Chiguas busca dar respuesta, la hemorragia nasal permanece y prevalece. En la humanidad del Chiguas, Rodríguez, es una pelea complicadísima para el Reggio Montano. Le llama la atención al japonés, ahí con una seguida de golpes, busca darle rúbrica a este capítulo. Lo bien conecta, el Chiguas lo tiene a distancia adecuada, se fajan en el furioso intercáneo de golpes. Polaro, izquierdo, su derecho, Julio. Polaro, el caño, lo hace Rodolfo. Evita el exceso. Tecate, round 6. Continuamos. ¡Qué barbaridad, Carlos! Un round sí un poco complicado, bueno, eso va a ser tarea del señor Lamazón. Fíjate que este japonés, de principio, como lo está haciendo muy bien, de hecho, le cautió un golpe ahí a Chiguas, a sacarlo de mano derecha, pues el Chiguas hace respuesta todo el tiempo, queriéndose aventar ahí, a abrumar a este japonés, en el cual debería empezar a tranquilizarse, empezar a agarrar su larga distancia, agarrar ese gancho que está aventando, pero rematarlo hacia abajo, no a seguirlo, empezar a cerrarlo y empezar a tirar más golpes. Sí, definitivo, y tiene que empezar estratégicamente a pegar abajo. Está apostando por la herida del japonés, pero el japonés sigue tirando. Esa larga pala, la única, la más importante, la tarjeta de la lama. 10 puntos para el Chiguas Rodríguez, 9 puntos para Katsunori, Takayama, esto está parejo en mi tarjeta, al Chiguas lo salva. ¡Abre el Chiguas! Ataca frontal izquierda y derecha, terminó por ligar 5 golpes en el rostro del japonés, sigue atacando el Chiguas, sigue pegando abajo, terminó por meterle un gancho a la izquierda, lo levanta con upper, el Chiguas arriesga el todo por el todo, deja defenderse y empieza a atacar con poder Marco. Ahí estamos viendo, va para adelante, ha agarrado varios golpes, pero a la misma vez, ha metido la misma cantidad, este japonés que empieza a enfilarse ahí al cuerpo, un Chiguas que está metido cuerpo a cuerpo, metiéndole a las cuerdas, ese es el Chiguas que queríamos ver. Ese es el Chiguas que queríamos ver. Señores, este es el momento para invitarnos al estreno de una gran película, Los Indestructibles 2, próximo domingo 17 de agosto, 10 pm, solo, solo, solo en Azteca 7, te escucho, Julio. Sí, fíjate, ahí vimos el japonés, es un Kase, ¿cómo se dice? Kami Kase. Kami Kase. Kami Kase. Bueno, como sea, para adelante con el japonés. Pero vea lo que hace el Chiguas, necesita empezar a atacar como salió, pero con organización, saber a dónde puede hacer daño, ataca el japonés que no deja de hacerlo Lama. Sí, es una batalla Kampani, nosotros contando los golpes, porque es intercambio, intercambio, y habrá que sacar un balance al final de los 3 minutos. Vuelve el Chiguas, otra vez termina por apretar el cuerpo, ataca abajo Takayama, queriendo bajar detrás de la energía justamente al Chiguas. Eso. Intentaba con Oper, pasó cerca y titita, otra vez lo intenta, pasa cerca otra vez. Oper, Chiguas, Oper, con ese corto, Oper. Y escuchan al gran campeón mexicano, tanto de instrucciones, Marco. Ese Oper, fíjate, se lo hubiera agarrado y rematado con la mano derecha, hubiera sido excelente, nada más que la movilidad de ahí del japonés, se fue, pasó en el aire, pero ahí el Chiguas sigue insistiendo, va para adelante, con el puro cuerpo, lo está queriendo aventar las cuerdas. Y vean esa deficiencia que tiene el Chiguas para perseguir y no bloquear justamente al japonés. Sigue buscando encontrarlo en la misma carrera, cuando lo que necesita hacer es cerrar con pasos laterales. Ahora el japonés cambia las cosas, termina por llevarle las cuerdas, ataca al Chiguas, el Chiguas se defiende, termina por cambiarle la posibilidad de saliendo con piernas y atacando de manera frontal, va a tener que aceptar la pelea franca el Chiguas, no tiene más remedio que entenderlo y en el intercambio quizás pueda lastimar a un japonés de piedra. Eso, entra abajo el Chiguas, termina por retirar al japonés, aunque lo recibe el japonés y de inmediato se pone a la ofensiva, quiere encontrarlo, ataca el japonés, da una vuelta rara, sigue de manera rara justamente al Chiguas, que intenta otra vez el Oper, vuelve a fallarlo, tres de manera consecutiva, intenta otra vez, se da un respiro al Chiguas, parece que le está faltando la condición y le está cobrando el trabajo por el peso, ataca el japonés que ahora va a la ofensiva, el Chiguas se defiende, vuelve a atacar, vaya tira, tira espectacular, entramos, vaya cierra, vaya cierra, en la casa del boxeo. Evita el exceso. Tecate, round 7, continuamos. Ahí están las conclusiones para el Chiguas de Rodríguez, hay una lectura adecuada, de que la pelea está muy pareja en la esquina, y eso habrá que exigirle al Chiguas. Sí, Rodolfo, y la verdad, nosotros estamos viendo una, la verdad, quisiéramos que el mexicano llevara la pelea sumamente ganada, pero, pero la verdad, hemos visto una pelea sumamente complicada, una pelea muy pareja, donde el Chiguas va a tener que sacar todo ese potencial que el mutuo, y el mutuo, y el mutuo, y el mutuo. Sí, e insisto, me parece que los golpes de poder pueden ser la diferencia, porque condición física trae un carro, este peleador japonés, que venga la tarjeta, que dicta, que manda la tarjeta de Don Lama. Diez puntos para Katsunari Takayama, nueve puntos para el Chiguas, Rodríguez comienza la segunda mitad de la pelea, el Chiguas va a tener que pasar por el infierno. Aquí está el Chiguas, tratando de cerrar el camino a Katsunari Takayama, bien metiendo la mano izquierda, el Chiguas busca recortar distancia, pero este japonés está ahí con esos brazos, sacando golpes en todas direcciones, y hace daño ahí en el Chiguas, en la región blanda, esos golpes hicieron daño, esos golpes dolieron al Chiguas, gran campeón mexicano. Sí, fíjate, le conectó un gancho en japonés, que hizo retroceder al Chiguas, creo que el Chiguas debe de, no debe de desesperarse, debe de manejar ese ya, ese ya dice cruzado derecha, ya que el japonés, pues no vemos por dónde se canse, Rodríguez. Sí, también esperarlo, quizá un poco, buscar el trabajo con la mano izquierda, no irse todo el tiempo hacia adelante, le está facilitando ahí también, la acción de contragolpe, al peleador japonés, insiste, aquí el Chiguas Rodríguez, logra meterle la mano izquierda, pero por un golpe o dos enviados del Chiguas, le vienen cuatro, en sentido contrario, Marco Barrera. Fíjate Rodríguez, parece que le tira despacito el japonés, pero ya le está haciendo una bola del lado izquierdo, arriba entre la frente y la hacienda al Chiguas, cosa que parecía que no, que nada más le estaba tirando rapidez y arriba, y ve nada más, esos golpes abajo, ya están empezando a hacer presencia en este round. Y no se cansa el japonés, esta máquina que viene del país del sol naciente, ahí logra conectar el Chiguas, suelta la mano izquierda y la derecha, hay que estar bien plantado, el japonés mantiene el mismo ritmo de movilidad, el mismo ritmo de pelea, soltando izquierdas y derechas, se aproxima, y vuelve a tener la combinación presente en todo momento, el Chiguas tiene que hacer un acto heroico en esta contienda, la mazón. Si te das cuenta, hay silencio, un silencio angustioso en la arena Monterrey, Rodolfo, porque lógicamente todos preocupados por lo que está sucediendo. Bien, otra vez al Chiguas, le quedan 50 segundos a este capítulo, el número 7, tiene que recomponer el camino, logra meter bien la mano izquierda, el Chiguas todavía en este capítulo, algo por hacer, tiene que mostrarse, el Chiguas, el japonés sigue manteniendo el ritmo, y logra meterle la mano izquierda, y la derecha también, ahí está, Marco Barrera te escuchó. Fíjate que muy bien el Chiguas, nomás necesita cerrarlo, no seguirlo, porque se está exponiendo ahí, un pequeño jalón ahí del japonés, pero parece que ya está cortado del otro ojo, hinchado también. Ahí está, puede aprovechar aquí el Chiguas, y también el japonés, qué bárbaro, ahí soltando golpes uno y otro, le quedan 10 segundos, están cerrando de manera ciclónica, uno y otro, pero me parece que, el japonés sigue conectando más, en este combate. Evita el exceso. Tecate, round 8, continuamos. No está técnico, así va. Señores, tecate, no se puede hacer la marca de Marco. Yo tecate, estamos viendo, ya está haciendo mella, lo que son los ganchos al hígado, que está tirando este japonés, como que sí veo disminuido un poco al Chiguas, no sé si, por el golpe abajo, o porque le está costando, le costó trabajo dar esta división, un japonés que también no lo esperábamos así, yo pensé que nada más iba a salir, a moverse por piernas, así como lo había yo visto en los videos, pero no, está entrando y saliendo, un Chiguas que del cansancio, no sabe por dónde agarrarlo, más que cerrarlo, lo está siguiendo, y se está prestando más, a las combinaciones, que le está tirando Takayama. Una posibilidad para el Chiguas, cuando terminó por encontrar en dos ocasiones, el rostro del japonés, te escucho Julio. Yo pienso que una de las cosas, por el Chiguas que está viendo, sí, es por el peso que dio, la verdad, bateó mucho para el peso, y creo que eso le está, le está, le está cobrando la factura, definitivo, está generándole un castigo, completamente diferente, eso no la campana, la única, la más importante, la tarjeta de Don Lama, 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 dime algo, Lama. Puntos para Katsunori Takayama, nueve puntos para el Chiguas, Rodríguez, el pronóstico dice, tormentas, tormentas se avecinan. Complicado para el Chiguas, que todavía no logra imponer su ritmo, termina por atacar abajo, entra con gancho, ahora si lo hace bien, termina por meterle, ese es el trabajo que tiene que hacer el Chiguas, ya le empieza a doler al japonés, de alguna otra forma, porque empieza a marcar la retirada, hay un corte, es cierto, pero lo han trabajado perfectamente, en la esquina japonesa, vuelve a atacar abajo, ahora sí, el Chiguas vuelve a atacar con gancho, empieza a dejar clara la presencia, de los ganchos laterales, Marco. Sí, vamos Chiguas, así es como lo queremos ver, hay que recordar que, de los ocho al doceado, son los rounds de un cierre de un campeón mundial, ahí lo está empezando a cerrar, ya no lo está siguiendo tanto, un peleador japonés, que también bajó la intensidad, en ese round. Sí, definitivo, termina por seguirlo, ahora sí, el Chiguas empieza a pegar, con más fortaleza, empieza a encontrar, el japonés, ligeramente disminuyó, el trajín de Trakataka, que traía, de no dejar de soltar golpes, es increíble, magnífico, una buena pelea, el Chiguas todavía no encuentra todo, pero este round es un poquito mejor. Mucho mejor, empezó a pegar abajo, se dio también el respiro, y ahora que Takayama, está proponiendo el combate, empieza otra vez, en larga distancia, trabajando, el propio Chiguas, queriéndole rayar los ojos, que ya se encuentran lastimados, vuelve a meter buena combinación, el Chiguas, que no camine para atrás, para que no se vayan las cuerdas, termina por levantarlo, ligeramente con Opper, lo está encontrando el Chiguas, vuelve a atacar, cambia con izquierda, entra bonita y sabrosa, vuelve a entrar abajo, trae el ojo, hay un fuerte fuerte ahora en el japonés, entra el japonés de manera frontal, vuelve a entrar con derecha, puede ser el momento el Chiguas, ataca otra vez el Chiguas, entra con potencia, se queda parado el japonés, entra una ventana de ataque, por parte del propio Chiguas Rodríguez, pero ahora responde el japonés Lama. Sí, está en un buen round, el Chiguas ahí tiene que reaccionar, para neutralizar el ataque visitante. Vuelve a lanzarse con todo, y termina el japonés por responder, pero la respuesta fue corta, ataca de manera lateral, vuelve a irse de manera frontal, el Chiguas está concentrado en la mirada del japonés, que ya no quiere el testigo ahí, vuelve a atacar abajo, el japonés no le esconde, vuelve a ir a la cuerdas, el tremendo aval de golpes, la gente se entiende en Monterrey, Marco. Ese es el Chiguas que tenía que cerrar así, está cerrando muy bien, está agotando aquí el japonés, está metiendo golpes arriba, que ha movido el japonés. Entra con izquierda, el japonés quiere responder, va hacia atrás, no sabía que iba a responder así el Chiguas, vuelve a atacar, enfrentar el ataque, vuelve a entrar golpes de poder, fuerza y dureza, y en servida por separar el japonés, en un momento complicado, para el campeón. ¡Vamos! Evita el exceso. Tecate, round 9. Continuamos. En tu ritmo, Chiguas, con el mismo ritmo que le estás imponiendo, echándolo para atrás, güey. Ahí están las instrucciones, está de regreso el Chiguas, ilumínanos con tu magia, gran campeón mexicano. Pues esa arena se volvió un huracán, Rodolfo, la verdad, porque la gente estalló de júbilo por ese gran round que nos acaba de regalar el Chiguas Rodríguez, donde estuvo a punto, le faltó poquito a Rodolfo para terminar la pelea, pero el japonés, hay que reconocerlo, que es un gran guerrero. Indudablemente, en la parte final, incluso alcanzó a reaccionar y a conectar Takayama al Chiguas Rodríguez, el minuto de descanso es oxígeno puro para el Chiguas, que está jalando aire, todo lo que puede. Le quedan todavía 13 rounds por delante a esta contienda, así que ha sonado ya la campana y viene aquí el Chiguas y también viene la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para el Chiguas Rodríguez, 9 puntos para Cachorri, Takayama, no dejarlo recuperar en la contienda, aprovechar el momento, aprovecharlo. 12 minutos por delante y viene aquí el Chiguas, manera brutal, constante con la izquierda y con la derecha, trata de no darle respiro alguno a Takayama, se le quiere pegar aquí y el Chiguas es momento también de tomar un poco de distancia, aprovechar el mejor alcalde, ahí logra meter la mano izquierda y la mano derecha, viene el Chiguas, otra vez conectando a este valentísimo peleador japonés, vuelve a meter la mano derecha y también en forma de óper, el Chiguas convertido también en una máquina de tirar golpes, vuelan izquierdas y derechas por todos lados, las propias del japonés, aquí viene el Chiguas buscando conectar un golpe que le dé la victoria aquí en la arena Monterrey, le llama la atención al japonés, estamos viendo una gran batalla, Julio. Sí, una pelea de Tommy Gajaro, ojo, una gran pelea que estamos viendo del japonés, la verdad, no quiere cerrar terreno, sigue tirando, respondiendo golpes de resbalme el Chiguas. Hay que buscar un tanto la serenidad, el boxeo a la media y larga distancia, el Chiguas tiene esas armas, para poder establecer la contienda y ahí lo llama, le dice, ahora ven acá, ahora acércate tú, el Chiguas tiene que acercarse si lo va a hacer, tirando golpes para no darle oportunidad al japonés que sigue recorriendo todo el cuadrilátero, Marco Barrera. Ya estamos viendo al Chiguas, sacando el segundo aire, ese oxígeno que está agarrando, queriendo agarrar con ese volado, ahí se pone de torero, el peleador japonés, el cual ya se le dio un poco de cansancio, fuerte que ya le quitaron la esquina al japonés. Vuelve a meter la mano izquierda, aquí el Chiguas, repite la dosis con el ganchito, cada golpe puede ser la diferencia entre embolsarse o no, el capítulo por actitud, el Chiguas también me parece dominando este episodio, el número nueve, van a doce, mete la mano izquierda, el Chiguas y repite con la derecha y otra vez castigando el Chiguas, aunque el japonés no deja de tirar golpes la mazón. Por primera vez desde que empezó la pelea, el Chiguas logra quebrar el trámite de la pelea, ahora Ines el que está conduciendo las acciones y va para adelante ¿Quién le va? Estamos todavía con 20 segundos, poco más de este capítulo, el número nueve, la pelea es fragorosa, izquierda y derecha del Chiguas, el japonés también hace lo propio, otra vez acudiendo con la mano izquierda, el Chiguas está por un momento tambaleándose ligeramente el japonés y ahí lo conecta con una semilla de golpes el Chiguas y otra vez cerrando de manera psicónica y así va a terminar el número de la que no te ve. ¡Hay tira! ¡Hasta la que no te ve! Evita el exceso. Tecate Round 10 Continuamos. ¡Qué fragor, señores! ¡Qué fragor de batalla! ¡Suelta uno, suelta el otro! ¡La marca ese Marco Barrera! Vaya, se enfrascaron los dos en el intercambio de golpes, nada más que ahí parece ser que el Chiguas sacó la mejor parte llevándolo a las cuerdas, lo paseó por todo el coailátero con esas combinaciones de rectos arriba, de ganchos, de izquierdas, un poquito le faltó rematarle abajo a este japonés. Vimos que Takayama le empezaba a repartir abajo. Cada vez que el Chiguas lo tenía dos manos arriba, el japonés se iba todo el tipo abajo, pero también hay que ver qué fue lo que sucedió en la esquina de Takayama porque a dos de sus esquinas, dos de sus elementos lo retiraron de ahí. Sí, lo sacaron de ahí. Algo estaba sucediendo ahí que terminaron por echarnos y lo dices Marco, sonó la campana, la única y lo más importante en la tarjeta y no la malama, la malamita. Diez puntos para el Chiguas Rodríguez, nueve puntos para Katsudori y Takayama. Quedan tres rounds, nueve minutos de locura. Otra vez sale con todo, el Chiguas proponiendo el combate, vuelve a cruzarlo, está buscando que la izquierda y la derecha entre. Vean a Takayama, ya cada vez le cuesta más tomar la distancia, vuelve otra vez el ritmo por parte del Chiguas Rodríguez. Intenta abajo, quiere conectar, no ha logrado conectar un golpe sólido abajo que puede marcar la diferencia a Julio. Sí, se han olvidado de golpear el cuerpo y luego están como maquinitas arriba, arriba, arriba. Primera ocasión que el japonés termina por amarrarse al Chiguas. Ya le está costando más trabajo quitarse el trabajo a la larga distancia que se ha generado el Chiguas. Intenta otra vez, Julio grita que puede ser un golpe de Oper Marcos te escuchó. Bueno, lo que pasa es que el Oper, Carlos, se diste cuenta, el que tiró lo tiró con todo, simplemente se quedó en el aire, pero tiene que encerrar el Chiguas como lo estaba haciendo, meterlo a las cuerdas, no seguirlo, sino con el puro cuerpo y tirarle esas combinaciones. Está buscando esa combinación, termina por encontrarla otra vez el ataque frontal de Chiguas, entra una combinación 1-2, poderosa, el japonés ya no empieza a encontrar el camino de salida, la va. La pelea es de gran desgaste, que no se le acabe el aire, que no se le acabe el pulmón, el fuegue, a Chiguas lo necesita para desequilibrar. En el terreno corto empieza a mandar los golpes de poder, poco a poco la gente se empieza a entender a que no te rey, el japonés ya también se ve lastimado, demasiado lastimado de los ojos, vuelve a entrar con Oper, ligeramente manda la cabeza, en ritmo hay Chiguas que vuelve a atacar 1-2, en la presencia de los impactos vuelve a ser dura, frontal, verdaderamente, el golpeo por parte de Chiguas ha mejorado completamente, domina arriba del cuadrilátero, el japonés en retirada, sí corresponde, es cierto, pero lo hace tratando de tapar un camino para irse inmediatamente al otro marco. Le están agarrando, le sigue golpeando abajo al Chiguas, pero como que en este round ya no le importa, vamos a buscarlo, lo agarra, lo agarra, lo agarra, entra otra vez Chiguas, combinación de poder, 1-2 abajo, pero también ataca el japonés abajo, entra con doble gancho, el Chiguas está buscando el golpe importante, puede venir el golpe de poder, vuelve a intentar, marcar a media distancia, otra vez Sampo se rechaza por el ataque que tiene Lama, está parado, es en el mismo lugar, no pierde más, vamos Chiguas, está parado el japonés, vuelve a encontrar, tambalearon al japonés, asimila el destino, vuelve a entrar, doble gancho, quiere salirse de la zona, el Chiguas está en persecución, vuelve a atacar con gancho, vuelve a atacar con la izquierda, último 20 segundos marco, y ahí vemos como el Chiguas no lo quiere dejar salir, él lo agarra arriba, lo agarra abajo, el japonés ya está empezando a quererse amarrar, cosa que no habíamos visto, pero ahí va, alguien de Chiguas ha metido la cuerda, de manera lateral, vuelve a atacar con potencia, puede ser el momento, el japonés se queda parado, ataca Chiguas, último segundo, hay que ir, hay que ir, en la casa del boxeo, en tres minutos, pueden alcanzar la gloria, o sucumbir en el infierno, Jackie Nava, contra Alicia Ashley, Omar Chávez, Omar Chávez, esto es lo que viene, solo aquí, en el 7, la casa del boxeo, evita el exceso, Tecate, round 11, continuamos, evita el exceso, cuando la refrescanse, encuentre el sabor, Tecate Life, hombre, y máquina, este, es un llamado, fueron hechos, para avanzar juntos, con lodo, de llantas, a dientes, van juntos, regresan juntos, Nissan Sports Adventure, de que estas hecho, Nissan Innovation, that excites, para ti, que ahorraste en grande, con todas mis ofertas, sobre los precios, más regalados, te tengo una sorpresa, para despedirme, como los grandes, todos los vinos y licores, al 3x2, todos los vinos y licores, al 3x2, nadie te da más, regalado, yo propongo, que volvamos a usar sombreros, con ellos nos vemos, más interesantes, con estilo, y muestra nuestra verdadera personalidad, o la oculta, no ocultes la caída de cabello, mejor usa Folicure, su fórmula le da, hasta 65 veces cabello, más fuerte, desde la primera aplicación, evita el exceso, cuando la refrescan, se encuentre el sabor, Tecate Light, evita el exceso, Tecate, round 11, regresamos, Chihuahua, manténese, vamos a empezar, vamos para el capítulo, número 11, esto no está decidido, que entrega de uno y otro, venga la magia, de Julio César Chávez, la verdad, la verdad, que pelea estamos yendo, una pelea de Tommy Duncan, la verdad, donde Chihuahua Rodríguez, está sacando toda esa valentía, todo ese mexicano, como gran guerrero, la verdad, yendo para adelante, después de ir perdiendo la pelea, creo que ya se emparejó, y quiero aprovechar, Rodolfo, para decirte que pasado mañana, voy a festejar mis cuatro años, limpio en la edición, así que mando un saludo, a ti, de Cabancha del Sol, te felicitamos, y se va a la lona de Chihuahua, se rebaló, se rebaló, se rebaló, pero se fue a la lona de un resbalón, ahí está, y el referee, el tercero sobre la superficie, dice no pasa nada, y después se abarreró, mi Marco, claro, no podía dejar pasar, esos resbalones, como que ya se está yendo, al lejano oriente, ese aprendizaje, venga la tarjeta la más, 10 puntos para el Chihuahua, Rodríguez, 9 puntos para Pacayama, aquí viene el Chihuahua, tratando de conectar abajo y arriba, ahí lo tambalea, el Japón, recibe castigo impresionante, viene hacia adelante, el Chihuahua Rodríguez, metiendo todo lo que hay que ponerle, a esta contienda, alma, vida y corazón, es un choque de voluntades, uno y otro no ceden terreno, viene el Chihuahua, viene también el japonés Takayama, convertidos en una máquina, de tirar golpes, el mexicano y el japonés, y ya se escucha el grito, de Chihuahua, Chihuahua, en esta arena Monterrey, que se les ploma, tratando de brindarle el apoyo, al peleador mexicano, un ligero respiro, simplemente para retomar, esta batalla, que es una guerra, la mano derecha del Chihuahua, llegando a destino final, el japonés, también conectando, otra vez, uno y otro, izquierdas, y derechas, en este intercambio, que no tiene fin, Marco Barrera, vaya pelea, vaya oxígeno, que traen los dos, hay un intercambio de golpes, ninguno lo rehuye, ninguno va para atrás, pero ahí el Chihuahua, vemos como, mete sus golpes abajo, el japonés, lo agarra con esa mano, saliendo el Chihuahua, queriéndolo buscar, con ese cancho de izquierda arriba, otra vez, con la izquierda, y con la derecha, y este japonés, también está conectando, metió una mano poderosa, y el Chihuahua, hace el intento, de pronto se desmadeja, un tanto, el Reggio Montano, producto, de la exigencia misma, que ha tenido, una contienda, de esta naturaleza, y el japonés, más que un ser humano, parece una máquina, un robot, que en todo momento, tira golpes, la razón, mira, Rodolfo, si el Chihuahua, gana este round, en mi opinión, gana la pelea, así de grande, así de importante, lo que está pasando, y luego, va a meter la mano izquierda, el Chihuahua, y el japonés, que está cortado, de ambas cejas, sigue tirando golpes, ahí lo arrincona, contra las hojas, el Chihuahua, tratando de sacar fuerza, de donde quizá, ya no exista, aquí está el japonés, otra vez, recibiendo golpes, está, dando, muestras, de algún cansancio, que no le habíamos visto, en toda la contienda, hasta Kayama, y en el Chihuahua, sacando fuerzas, en un acto impresionante, y la voluntad, aquí prevalece, por parte del Chihuahua, los tenemos muy cerca de nosotros, últimos 10 segundos, todo se va a decidir, en la última, la última llamada, aquí en Monterrey, de este tirazo, evita el exceso, Tecate, round 12, continuamos, que energía del japonés, la puesta a prueba, que está viviendo justamente, el Chihuahua Rodríguez, se resbala, y ahí empieza a pegarle, Sammy, llega, y únicamente, ajusta, y amonesta de palabra, la marca, de Marco Bandera, este se resbaló, también ahí vamos, como la de todos, que tres golpecitos, una pelea, un round, de muchísimo desgaste, para ambos peleadores, los dos estuvieron ahí, al centro del cual, pero ya ninguno buscó, rehuir, ni mucho menos Takayama, ya no buscó las cuerdas, ni mucho menos buscó abrazar, ahí vemos como el Chihuahua, se estaba todo el tiempo, enfrente de él, queriendo agarrar con esos volados, un round, pues un round, que vamos a ver, de qué forma lo da el señor, cerrado, cerrado, pero la campana, Lama, 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 10 puntos, para el Chihuahua Rodríguez, el 9 puntos, para Takayama, la cantidad de golpes, fue decisiva, vamos al final, al final, de la pelea. El Chihuahua, sale con toda la potencia, el japonés, parece ventilador humano, quiere entrar a boxear ahora, ataca el Chihuahua, que vuelve a ligar, los golpes importantes, Takayama vuelve a atacar, de manera lateral, vuelve el Chihuahua, termina por retirarlo, entra con derecha, durísima, que está ahí en el rostro, y en la nariz del Chihuahua Rodríguez, ataca el Chihuahua, otra vez, mete derecha, mete izquierda, vuelve a marcar, el espacio de retirada de Takayama, que recibe también el impacto, y ahora cruza de manera lateral, vuelve a trabajar ahora el Chihuahua Rodríguez, entra por abajo, entra con derecha, entra con izquierda, vuelve a llevarlo, y se resbala a Takayama, y entra encima, y se lo devuelve. Ya llega Sammy Viruet, y termina por retirar, y también advierte palabra a Marco. Claro, se la tenía que regresar, Carlos, y ahí va encima de él, y termina por llevarlo, se abraza el japonés, toda la apuesta, ahora la tiene el Chihuahua en las manos, si gana este episodio, puede tener la pelea, vuelve hacia adelante, saca todo lo que tiene, que saque ese orgullo, que saque el punto honor, ataca el japonés, entra el Chihuahua por arriba, le dicen que vaya, que no deje de atacar, vuelve hacia acudir el japonés, que se abraza el japonés, entre el Chihuahua vaya repartición, nada más, está terminando el gran Chihuahua, este es mi gran final de pelea, entra otra vez con fuerza, y se despecha, no deje de soltar golpes, el japonés de huir el ataque, se abarra ligeramente, vaya momento Julio, Julio te escucho, vaya momento Carlito, que estoy huyendo, estoy parado, se rompe el japonés, voy a atacar ahora, el Chihuahua Rodríguez, está con potencia, prácticamente tiene los ojos cerrados, más que adelante, entrando con fuerza, entra Sammy Viruet, y el Chihuahua quiere ir al ataque al 100%, metiendo toda la fuerza, sacando todas las fuerzas de poder, todo, todo lo que puede, vuelve a atacar de manera frontal, intenta hacerlo, el japonés reúne el combate, vuelve a atacar abajo Marco, vaya momento, puede ser el cierre de la pelea, vuelve a otra vez el Chihuahua, vuelve a otra vez el Chihuahua, sigue manteniendo, sigue manteniendo el disparato golpes, por todos lados, salen, caen, les golpe los japoneses, sale golpe de fuerza por parte del Chihuahua, con todo, con todo, pero con cuidado, esto se termina, no necesitamos un accidente adelante, vuelve otra vez adelante el Chihuahua, que sigue castigando, golpe frontal, el japonés se mantiene como puede, quiere seguir pelando, pero está extramado de los ojos, ataca el japonés con fuerza, termina por encerrarlo, eso es la campana, que pelea, que pelea, que pelea, que pelea, caramba, y ganamos, 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 ganamos queridos, levantan al Chihuahua, hacen un símbolo de victoria, pero ha sido una pelea dura, agresiva, verdaderamente silvestre, la mano a la tarjeta, 10 puntos para el Chihuahua Rodríguez, 10 puntos para Katsunoy Takayama, en el último tengo 115-113, para el Chihuahua 115-113, que pelea acabamos de ver señores, no dejaron de disparar golpes, el Chihuahua Rodríguez, saca una cantidad fenomenal de golpes, quiere saludar a Julio, quiere saludar al boxa, tengo aquí, es mucho marco, muy buena pelea, vaya cierre de ambos peleadores, demostrando por qué son campeones mundiales, vendieron hasta el último, ve nada más, qué forma de cerrar, intercambia dos manos, y vaya, vaya pelea, y cierre que vimos, qué combate, caramba, la repartición de impactos, fue impresionante, el Chihuahua, sí, 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 va a haber que contarnos, qué momento más complicado, para el Chihuahua, pero el cierre, el cierre que tuvo, fue monstruoso, cuatro episodios de ataque constante, que ahora pueden marcarle la diferencia, en un combate, señores, histórico en Monterrey, y, ¿qué pasa? ¡Celo! ¿Tú? 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 Alén, salta los ganchos de acá, güey, métesela de ópera, acuérdate, cuando pintas ese güey, siempre entra de frente, güey, mételo a la ópera, rajamáres, le vas a agarrar el maldazo fuerte, hijo, ¿ok? Si no estás tirando, mueve la cintura o haz pintas, manténlo ocupado, güey. Cuando te tire las maquinitas, un paso para del lado y gancho un hopper con todo, güey. Dale, mi hijo. Llevamos empatada la pelea, hijo. Dale, agarra aire, güey, agarra aire. Ya estamos aquí, búscalo insertar con izquierda, hijo. Búscale el cabeceo cuando te tire el llave y búscalo insertar, hijo. Búscale el botón, papá. Mantén tu ritmo, chihuahua. Con el mismo ritmo que le estás imponiendo echándolo para atrás, güey. La plancha de la perpómulo, güey, la plancha acá, güey. La plancha, güey, agarra aire, güey, tomasagua. Pasame la plancha, cruz. Thank you. Búscale el botón, chihuahua. Y después de 12 rounds de combate nos vamos a las tarjetas de los jueces. And now, ladies and gentlemen, after 12 rounds of boxing, we go to the judges' court cards for final decision. La juez, the judge, Waleska Roldan, calificó este combate 116 a 111. 116 to 111. John Matfis scored this bout 119 to 108. 119 a 108. Y Glenn Trowbridge calificó este combate 115 a 112. 115 to 112. Por lo tanto, damas y caballeros, su ganador por la vía de la decisión unánime. Unánime. El nuevo IBF Broadway Champion of the World. El nuevo campeón de la Federación Internacional de Boxeo. Puro Monterrey, Nuevo León. Francisco El Chiguas Rodríguez. Rodríguez. Ahí está la victoria del Chiguas Rodríguez. Una noche cerrada, complicada. Me quedo con el 115-113 de Eduardo Lamazón. Yo también. Un 115-112 que dan los jueces, pero el que dio 119-108. Pero qué porquería, caramba. Qué porquería. Qué cochinero, Carlitos. Pero qué buena victoria del Chiguas. Su entrega, su fuerza. Las ganas de ganarla más. Turísimo el examen que tuvo esta noche. El Chiguas tuvo que pelear con un rival de su misma categoría, pero peleó además con la experiencia del japonés, que era mucho mayor y la edad de un hombre que le llevaba 10 años a alguien. Él, el Chiguas, que es poco más que un adolescente y acaba de cumplir 21, pero que tiene el talento, la fuerza, el corazón para pensar en más y seguir adelante. Se derrama en llanto el Chiguas Rodríguez en algún momento. Se acercaba la mano a los ojos en señal de una victoria desahogada, una victoria sentida, Marco. Claro que sí, Carlitos sufrió como debe de ser, ganó como todo un campeón, demostró que no nada más ha sido campeón de un organismo, sino tiene la capacidad y los arrestos de pegarle a cualquier campeón mundial. Fíjate que tuvo que reaccionar Julio. El examen, como decía Eduardo Lamazón, fue monstruoso, pero las ganas de mantenerse en combate le daban no respirar y pegar y pegar. ¡Gayama! Sale el campeón, el respondón. Termina el terreno corto metiendo combinaciones cortitas, pero rápidas que sorprenden al Chiguas. El Chiguas ligeramente agacha el cuerpo, se agazapa para defenderse, pero al mismo tiempo necesita empezar a atacar. Trata de buscar los golpes de poder y largos. Todavía no llega Marco. Sí, todavía no llegan. Pero estamos viendo que van varios cabezazos que se dan por la forma en que Takayama cuando entra, entra con la cabeza hacia abajo con ese golpe así, hacia el abdomen. Pero ahí está el Chiguas queriéndolo agarrar, encerrar a las cuerdas. Y también tendrá el Chiguas que recibirlo con derecha. Si entra Takayama a frenarlo al cuerpo. Sí, al definitivo de ese cuerpo. O incluso hacia el rostro. Vuelve a entrar ahora en terreno corto. No le conviene al Chiguas. Termina por rebotarlo. Ataca Takayama que termina por entrar. Bien, el Chiguas terminó por meter a una izquierda, pero lo están sacudiendo, lo están moviendo de alguna u otra forma. ¡Ah! ¡Ajá! El Chiguas, poderoso Lama. El japonés está dando todo lo que tiene. El Chiguas no está dando todo lo que tiene. Todavía la pelea es intensa cada vez más. Entra el Chiguas, terminó por rebotarlo. Va a sonar agapar al tiro. Al tiro, en la casa, en la casa, Luchero. Evita el exceso. Tecate, round 3. Continuamos. Bajamadres, le vas a agarrar el madrazo fuerte, hijo. ¿Ok? Claras, contundentes. Si nos traduces, Julio. ¿Qué dijo Julio? Que le va a agarrar a su madre, dice. Así dijo, así dijo. Ahí está textualmente la magia del gran campeón. Bueno, fíjate, que veo un japonés sumamente decidido. Viene por el triunfo, no viene por la derrota. Y la verdad lo veo rápido y todo, pero un Chiguas que ya empezó a responder tu Rodolfo, la verdad, creo que el Chiguas con todos los mejores golpes de poder. Pero eso... La tarjeta se la voy a agarrar a Don Lama, Lama, la mitad. Venga, de una vez la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para Katsunori Takayama, 9 puntos para el Chiguas Rodríguez. Takayama, dando todo lo que tiene Chiguas, no se encuentra todavía sobre el ring. No, Lama, con todo respeto, yo le di, Raúl, yo también a Chiguas. A Chiguas, la verdad. Ya vamos a empezar, campeón. Pero te respeto, Lama, respeto tu tarjeta. Ahí está la mano izquierda del Chiguas Rodríguez, el regiogontano. Hay respuesta también del japonés que basa todo en velocidad, en combinaciones relapagueantes, en frecuencia de golpes. El Chiguas, me parece, tiene más potencia, más contundencia. Habrá que dejarla sentir sobre el japonés. Y lo depositan en la lona. Con la mano izquierda, la agarra de salida. Lo está pensando. Lo pisa y le pega. Se agarró. Ahí está la vuelta de San Piruete. Y viene el Chiguas para tratar de seguir conectando aquí al peleador japonés, que de una u otra manera quedó de cara a las lámparas. Y esto le da confianza y seguridad al Chiguas. Casi adelante. Lo lleva contra las hojas. Busca poner tierra de por medio el japonés, viviendo buen momento el Chiguas. Gran campeón mexicano. Sí, pero fíjate, Rodolfo. La verdad, doctor, Feto, fue pisotón y golpe. La verdad. Exacto. Bueno, pero la verdad. Se vale. La primera guerra de todo se vale. Ahí está. Ahí están para intercambiar metralla la intervención del tercero. Otra vez buscando aquí el Chiguas Rodríguez a hacer daño. ¿Sabes qué, Rodolfo? Ya está cortado el japonés. Probablemente el problema que nos señalaba Carlos acerca del corte que tenía el japonés. Ahí está ya el hilo de sangre, como bien apuntas. En julio problemas en el rostro del japonés. Esto puede decantar, aunque también hay una hemorragia ya nasal y el Chiguas viene hacia adelante. Se fajan en el furioso intercambio de golpes, metiendo castigo a la región en blanda. El Chiguas Rodríguez le queda menos de un minuto a este trepidante tercer capítulo. Marco Barrera. Bueno, estamos viendo que hay respuesta por parte del japonés. Agarra estas combinaciones de arriba, lo mete a las cuerdas. Un Chiguas que se agacha, le tira esa mano izquierda. Le falta rematarla para poder aventarla hacia atrás. Se está olvidando de golpear al cuerpo ahí el Chiguas. Aquí está el japonés también, Takayama, metiendo castigo. Tiene una dinámica muy interesante. Este chico japonés tira golpes al por mayor, la mazón. La caída provocada fueron las llaves que encendieron los motores del Chiguas. Ahora sí, con más confianza, el japonés no ha terminado de trabajar. Alcanza a conectar de nueva cuenta el Chiguas. Le queda menos de 10 segundos a este tercer capítulo. Viene para adelante el regiomontano. Se fajan en el furioso intercambio de golpes. Cuidado con las cabezas. Así termina el tercero. Un hombre que tiene pegada, que tiene brazos largos. Le llenó en la pupila Ignacio Beristain. Algo debe tener este hombre. Estamos seguros, sabemos además que está trabajando para tratar de impresionar. Y ojalá lo consiga. Evita el exceso. Tecate, round 4. Continuamos. Evita el exceso. Cuando la refrescancia encuentre el sabor. Tecate, light. Ser libre es una decisión que tomas en cada momento de tu camino. Es manejar mi nueva vitalia. ¿Y tú? ¿Cómo disfrutas tu libertad? Siéntela, vívela, manéjala, itálica. Mírate, tienes un trabajo que no te llena. Tienes talentos que los demás no han descubierto aún. Me gustaría ayudarte. Quiero contarte cómo termina esta increíble historia. Pero no puedo. Porque yo soy tú. Dentro de cinco años. Puede que no lo parezca. Pero estamos a punto de conseguir todo lo que habíamos soñado. Quisiera que estuvieras aquí para verlo. Y estarás. Keep walking. Johnny Walker. Buen viaje. Sí, claro que sí. Nuevo León extraordinario. Quédate un poco más. Una prueba a tus miedos. Tus límites. Tu capacidad de asombro. X Games. A partir de este lunes 3.30 de la tarde. En exclusiva. Por el 7 extremo. Evita el exceso. Tecate. Round 4. Regresamos. Bueno, señores. Hay alarma en la esquina de Takayama. Caemos a la marca. Este marco. Barrera, Marco. Espérate que como que el chico no agarraba bien el estilo. Por la forma en que se movía. Y vemos cómo lo pisa. No es pisotón. Hay algo en el cuadrilátero, Marco. Creo que hace tropezar al japonés. Pues sí. Este japonés estaba diciendo ahí que se había tropezado. Pero bueno. Más bien, en cambio. Fue caída para nuestra ocasión. Así es que no pasa nada. Puede suceder estos tres, cuatro veces. Pero todo de este lado. Un chiguas que no hallaba cómo agarrar el estilo del japonés. No hallaba cómo entrarle. Pero esa caída vino a revivar esas ganas. Y aparte se olvidó de lo que pasó en el camerino Carlos. De que le quitaron el enlace. Sí, definitivo. Eso tiene que olvidarlo el chiguas. Lo que no me ha gustado es que el chiguas sigue recibiendo. No ha tenido la capacidad de mover la cintura al 100%. Solo la campana. La única y la más importante. La tarjeta. La maramita. Diez puntos para el chiguas Rodríguez. Ocho puntos para Katsunari Takayama. Señores, el chiguas tira muchos golpes. El japonés Takayama tira más. ¿Qué vamos a hacer? Sí, caramba. Es lo que necesita hacer. Empezar a controlar el golpe abajo. Que es lo más importante. Tiene la complicación de que es un boxeador pequeñito. Muy pequeñito. En la categoría, bueno, son los que se acostumbran. Pero entonces necesita empezar a generar un tipo de castigo. Que frene ligeramente el ataque del japonés Julio. Sí, fíjate que el japonés es demasiado rápido. O sus golpes no van con mucha competencia. Tú, Carlitos, pero aún así sigue marcando puntos. Creo que sí va a tener el golpe abajo. Y luego agarrarlo con... ¡Ahí está! Pero seguir. ¡Eso! Entra una guadaña sabrosa abajo. Y ahí duele el japonés. Se hace el gesto. Termina por levantar la mano porque no se estaba cubriendo. Y ahora sí terminó por frenarse el trabajo. Vean cómo huyó el japonés. Porque el golpe entró perfecto, Marco. Y lo agarró muy bien el japonés sacar a la bicicleta. Pero fíjate, Carlos, que el japonés está pegando muy bien al cuerpo. A dos manos. Cosa que me está sorprendiendo porque sí lo hizo abrir la boca y así. Y lo que está buscando justamente Chihuahua es meter ganchos. Intenta otra vez. Le están pidiendo el Operrama. El Chihuahua necesita encontrar forma de lastimar un poquito al japonés. Solo lo ha lastimado con un golpe. Y se recuperó de inmediato Takayama. Si no lo lastima un poco, ¿qué va a hacer con este Takayama tirando y tirando? Y ver a Takayama. Tiene más velocidad. Se equivoca el Chihuahua. Quiere organizarse. Termina por irse a las cuerdas. Ahí le da ventaja. El Chihuahua tiene que tomar la iniciativa. Vuelve a atacar abajo pero no hay contundencia todavía en ese gancho lateral. En esa guadaña que quiere meter. Vuelve ahora sí el trabajo cortar. El Chihuahua termina por encontrarlo. Lo está buscando. Vuelve suelta de brazos. Era lo que tenía que hacer el Chihuahua. El ataque se volvió contundente y frontal. Julio, te escucho. Sí, fueron una andada. El golpe se iba a agarrar. Se agarraban al turn por turn y la verdad. Diana Superinstit, tiró más golpes. La verdad, ¿por qué? Chihuahua. Creo que fue el Chihuahua. Sí, definitivo. Termina por entrar otra vez. Vuelve a encerrar al japonés. Entra otra vez. Está queriendo encontrar el Oper. Puede ser la llave. Pero el japonés tan pronto ataca arriba el Chihuahua. Ataca abajo de manera descomunal. ¡Escucho Lama! Es increíble el intercambio en este round. Si al final del round se queda adelante el Chihuahua, va a ser por la caída. Entra otra vez. Termina por empujar. Termina por mandar con la cabeza, apretándola, queriendo llegar al pecho del japonés. El japonés empieza a respirar también profundo marco. Sí, pero fíjate esos golpes abajo que está tirando el japonés a dos manos. Están aventando. El Chihuahua se va para atrás, moviendo la cintura, tirando la mano izquierda, arriba y abajo. Termina por ganar la posición ofensiva. Entra encima, es en una ocasión, pero se queda parado. El japonés sigue atacando y mostrándole que es un guerrerazo el Chihuahua Monterrey. Evita el exceso. Tecate, round 5. Continuamos. Regresamos y danos tu magia, gran campeón mexicano. Claro que sí, todos los japoneses, ¿qué te crees, Carlos? Que son el equipo mexicano. Dan el corazón. No importa que salgan mañados en sangre, pero vienen a darlo todo. Este viene sentenciando que van a quedar al Chihuahua, cosa que lo veo difícil. Complicado, difícil, pero para tener el atrevimiento y decirlo, no está fácil. Sammy Viruet saluda al gran campeón mexicano, el refri en turno. Ese es justamente Takayama enfrentando al Chihuahua Rodríguez. Así es, Carlitos, creo que es una pelea muy importante. Pero fíjate, Carlitos, creo que Chihuahua Rodríguez es un peleador humilde, un peleador carismático, en verdad. Creo que esta noche va a ser una gran pelea. Y la verdad, como él dijo, Chihuahua, van a tener que bajarlo del ritmo muerto para poder dejar el campeonato en manos del componente. Fíjate la esencia que tiene este chico. No toma ni una gota de alcohol. Es un hombre que sabe que a las 9 de la noche tiene que estar dormido, acostado y descansando. Esa es su filosofía de vida. Quiere llegar a crecer como campeón del mundo por la esencia de tener un cinturón. Más allá del dinero, él deportivamente aplica esa filosofía a la mano. Sí, mira, Sar, Sammy Viruet, el referee, es abogado en Nueva York. Yo lo recordaba, pero lo fui a confirmar. Me dijo, si lo vas a decir, dije, soy un abogado honrado. Me lo dijo. Y también te quiero hacer notar, Sar, que entre los jueces está Glenn Trowbridge, que participó del robo en Las Vegas, en Pacquiao Márquez 3. La número 13. Bueno, a ver, ahorita le vamos a ir a cobrar, le vamos a mandar a Sammy Viruet para que le cobre. ¿Qué más decir de esta callama, Rodo? Es un peleador que llega como campeón del mundo y que viene a echarle a perder la gran fiesta, Francisco El Chihuas Rodríguez, que precisamente se convirtió en campeón del mundo. En este mismo escenario, lo pudimos ver a través de la casa del boxeo, cuando derrotó a Merlito Savillo. Salió convertido en un huracán el Chihuas Rodríguez. Pero este Katsunari Takayama es un hombre que tiene un poco más del doble de peleas en el terreno profesional que el propio Chihuas Rodríguez. Así que experiencia la tiene el japonés. Escuchamos la presentación estelar de Takayama. Cuenta con un récord profesional al momento. 27 victorias, 6 derrotas y 10 victorias por la vía del knockout. He holds a professional record consisting of 27 victories, including 6 losses and 10 victories coming by the way of knockout. Representando su tierra, Osaka, Japón. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, el campeón defensor de peso paja de la FIB. He is the reigning defending IBF strawweight world champion, Katsunari Lightning K Takayama. His opponent fighting out of the red corner, he steps into the ring, wearing white trunks, trimmed in green and red. Officially weighing in at 105 pounds. Entra al ring vistiendo los colores patrios. Verde, blanco y rojo. Con un peso oficial, 47 kilos, 700 gramos de peso. He is the reigning defending WBO, strawweight world champion, el campeón defensor de peso paja de la OMB. Orgullo regiomontano, puro Monterrey, Nuevo León. Francisco, el Chihuahua Rodríguez. El Chihuahua Rodríguez se le fue la voz ya a nuestro presentador. Pero bueno, nosotros a través de Boxa Azteca 7, en este maremáculo, creo que el Chihuahua Rodríguez está concentrado. Este tipo de inyección lama necesita el boxeo mexicano. Sí, muchas cosas, César. Yo quiero decirte, me parece un logro extraordinario de Sanfer y de Fernando Beltrán haber conseguido que esta pelea sea aquí. Si fuera en Japón lo veríamos como normal. Es lo que suele suceder con los japoneses, pero el japonés está peleando en la casa del Chihuahua. Sí, y el atrevimiento del japonés, a valentía también. Pero el Chihuahua sabe que tiene esa energía a favor y la necesita aprovechar al 100%. Termina por recibir el abrazo por parte de su manejador, su entrenador también. Termina por levantarse ligeramente, concentrarse, afilar la mirada, rebotar en piernas. Sammy Rivera apunta los cuatro puntos cardinales, revisando los jueces. Al juez del tiempo también. Al campanero, suena la campana. Vámonos de campana, campana y de esquina a esquina. Un campeón no se deja la intimidad, te canse patrocinador oficial. Evita, evita el exceso. Arrancó ya la contienda en esta pelea unificatoria por el campeonato mundial de los mínimos. El campeón de la FIB, el japonés, vistiendo la pantaloneta toda en plateada, es Katsunari Takayama. Francisco el Chihuahua Rodríguez, vistiendo la pantaloneta en color blanco. Los vivos son a los costados rojo y verde. Es un volcán en erupción, esta arena Monterrey, la casa que precisamente vio coronarse al Chihuahua Rodríguez como campeón del mundo apenas en marzo pasado. Aquí está el Chihuahua, tiene movilidad y mucha velocidad. El peleador japonés no se va a quedar quieto ni un solo instante. Gran campeón mexicano. Sí, fíjate Rodolfo, el japonés salió a quererse comer vivo a Chihuahua, que la verdad no se sorprendió, simplemente lo recibió con un cruzado de derecha. Que el japonés dijo, ah cariño, mejor voy a salir a boxear. Ahí está bien plantado el Chihuahua, se le hace de humo, está montado en una motocicleta totalmente revolucionado el japonés. La pregunta es cuánto tiempo va a poder sostener esta movilidad. Y ahí clava bien la mano izquierda, Takayama y trae velocidad, viene el ganchito a la región blanda. Ahora del Regiomontano que va hacia adelante tratando de situarse, de acomodarse en este primer episodio, Marco Barrera. Estamos viendo a Takayama que se está moviendo por piernas, pero de repente se le para, tira combinación de 3, 4, 5 golpes. Un Chihuahua Rodríguez que lo está esperando ahí, cazándolo con las manos, pero muy bien plantado el Chihuahua. No lo agarra con ese volado de mano izquierda. Logra meter bien la mano izquierda el Chihuahua Rodríguez bien plantado. Hay poder, hay consistencia, contundencia en el boxeo del Chihuahua que está ahí atento, cachando y quitándose también las combinaciones del peleador en Nipón. El público expectante, buen arranque de contienda, insisto, con una dinámica impresionante el Amazon. Takayama salió a ponerle a la pelea todo el ritmo de que es capaz, tiene que alcanzar la misma velocidad. El Chihuahua, no hay remedio para eso, una pelea siempre va al ritmo que pone que va más rápido. Aquí está, buen apunte el Amazon y el Chihuahua tratando ahora de ir hacia adelante, quitarle un poco de movilidad ahí, cuidado, un ligero empeñón en la espalda. El tercero sobre la superficie, San Viruete, le pide cuidado al Chihuahua que viene hacia adelante. Se está yendo rapidito este primer capítulo, los tres primeros minutos de esta contienda pactada a 12, como corresponde por ser de campeonato mundial, otra vez con la mano izquierda, buscando conectar ahí el Chihuahua, ha sido la herramienta con la que ha conectado en dos y tres oportunidades. Le repite aquí la dosis para terminar, así, así termina el primero en Monterrey. Evita el exceso. Tecate, round 2, continuamos. Bueno, señores, ya lo veremos en el sonido, qué es lo que sucede en la esquina del japonés. Esta es la marca de Marco Barrera. Ahí estamos viendo, Carlos, cómo el japonés empezó a tirarle combinaciones. Yo pensé que se iba a quedar plantado al centro del coagilátero en la forma como empezó el episodio, pero ya después empezó a agarrar la bicicleta un Chihuahua que lo está agarrando con golpes de poder, como esa mano izquierda que lo estamos haciendo, se lo repitió en una, en dos, hasta en tres ocasiones. Ahí el Chihuahua debería empezar a mover la cintura, dar pasitos para cerrar a este japonés, empezar a golpearlo abajo, no dejar que este Takayama haga el estilo de pelea, porque entonces sí, ahí estaría un poquito complicado regresar a agarrar el mando de lo que es la pelea. Un saludo a mi compadre Ramón Verdú aquí de Monterrey, Nuevo León, y a mi ahijado Ramón Chito. Solo la campana, la única y la más importante, la tarjeta de Don Lama, la mala minta. 10 puntos para Katsunori Takayama, 9 puntos para el Chihuahua Rodríguez. Ligeramente sorprendido el Chihuahua en el primero por el ritmo del japonés, trabaja bien con la izquierda para frenarlo al visitante, no lo ha conseguido del todo todavía. El japonés entró con ritmo de pelea, ataca, se mueve, sale, ataca, se mueve, sale. Ya ha tocado cada una de las partes que tiene el coagilátero en toda la superficie, es lo que está haciendo. Poco a poco el Chihuahua va a tener que meter en su propio ritmo a Katsunori Takayama. Y que la izquierda empiece a aparecer, que empiece a aparecer con fuerza, Julio. Sí, creo que el Chihuahua no se debe desesperar, tú, Carlitos, debe de tranquilizarse, manejar ese ya. Carlitos, cuando dar un paso para atrás, cuando el japonés entre, dar un paso para atrás y agarrarlo con ese cruzado de derecha. Sí, definitivo, organizado el japonés en su ataque, sabe mover las piernas tanto como las manos, y ese es un punto fundamental para el desempeño que tiene arriba del coagilátero, Marco. Sí, Takayama lo estamos viendo, agarra a la bicicleta de repente, pues da dos pasos hacia atrás para no encontrar al Chihuahua. El Chihuahua que va avanzando para enfrente, subiendo la guardia, queriéndolo agarrar con esa mano izquierda abajo, pero se hace de humo el japonés. Entra en dos ocasiones, ahora es que el Chihuahua lo necesita encontrar, necesita empezar a pegar automáticamente y sistemáticamente abajo y arriba los doble ganchos que en ocasiones exige, Julio. Sí, así es, Carlitos, creo que debe manejar ese gancho abajo y arriba, pero cuando esté en corto, Carlitos, el largo es muy difícil, así que el Chihuahua debe manejar su distancia, es más alto que él, Carlitos. Es más alto y esa es una buena ventaja, Lama. Yo quisiera que el Chihuahua se dé cuenta que la izquierda es su arma porque cada vez que la tira, se está plena a la cara del japonés y es buena para empezar el ataque. Pues te lloro, te lloro, Lama. Termina por meter otra vez la izquierda, está buscándole los ojos a Takayama. Ayer se rumoraba que Takayama fue cortado hace 15 días y ahí tendría que estar atacando. Pero vean el ataque. Me preocupó un poco el Chihuahua porque lo vi un poco cansado, Rodolfo. No sé si Rodolfo, si la nariz, Rodolfo, esa borraquia, ya sabes que tiene una borraquia en la nariz, eso te resta mucha respiración. Le cuesta trabajo oxigenarse de una manera adecuada. Entonces, de una u otra manera le está causando problemas, no puede retirar, a veces creo que lo veo desesperado, angustiado. ¿Por qué? Porque el japonés no deja entrar golpes. Y más allá de que el Chihuahua señaló que no haya dado el peso en las primeras oportunidades. Yo también creo que eso, Rodolfo, le está costando trabajo. También puede ser. Venga la tarjeta, Lama. 10 puntos para Katsunari Takayama, 9 puntos para el Chihuahua. Rodríguez, problemas, problemas en esta pelea por la intensidad de fuego que está manejando Takayama. No va a ser fácil este japonés. Es una maquinita de tirar golpes. Quizá no lleven toda la potencia, todo el poder, pero son constantes. Son de alguna manera siempre presentes esas combinaciones. El 1, 2 del japonés en todo momento está para tirar golpes. Así que el Chihuahua tendrá que sacar sus mejores recursos para salir adelante de este compromiso. Quizá con fortaleza, con decisión, con determinación, con golpes de poder puede hacer la diferencia. El Chihuahua que busca cerrarle la puerta ahora a condición física, el japonés la trae, Julio. Y, gente, que lo veo sumamente bien, bien preparado el japonés. No ha dejado de moverse, no ha dejado de tirar golpes. No llevan mucha fuerza, tuvo Rodolfo, pero va acumulando puntos. Ahí lo agarra el Chihuahua, es el izquierdo, le faltó rematarlo. Pero creo que el golpeo va a ser fundamental. Sí, hace más daño cuando logra conectar el Chihuahua, aunque lo hace el mayor número de ocasiones, sin duda, el japonés. Así que en esa balanza entre el poder y la consistencia, puede decantarse quien salga con el brazo en alto, Marco Barrera. Está venido a Takayama, le da un pequeño jaloncito, se estaba quejando el Chihuahua, pero ahí regresa nuevamente Takayama, a quererle meter ese golpeo al cuerpo, que lo está haciendo muy bien. Un Chihuahua que nada más lo está queriendo cazar con esos volados, tanto de mano izquierda como de mano derecha. Debería empezar a organizarse ahí, después de ese jab, empezar a golpear el cuerpo. Ahí está, otra vez, hacia adelante, el campeón mundial Reggio Montano, que hace un esfuerzo por tratar de cerrarle el camino, pero no se baja, no se baja de ese ritmo. El peleador japonés cayendo en terrenos de alguna manera de desesperación en Chihuahua, por no encontrar la manera de lograr que se quede quieto este japonés. Lo tiene que hacer con mucha inteligencia a base de golpes, cerrarle los costados, pero una cosa es decirlo y otra cosa es poder hacerlo en la mano. Es cierto lo que señalas, Rodolfo, intacto Takayama, como en el primer instante de la pelea, no encuentra la forma de lastimarlo en Chihuahua. Aquí otra vez se busca la manera, le queda al menos de 30 segundos a este capítulo, el número 5 y sigue metiendo las manos aquí el peleador japonés. El Chihuahua busca dar respuesta, la hemorragia nasal permanece y prevalece en la humanidad. El Chihuahua, Rodríguez, es una pelea complicadísima para el Reggio Montano, le llama la atención al japonés, ahí con una seguida de golpes, busca darle rúbrica a este capítulo. Bien conecta, el Chihuahua lo tiene a distancia adecuada, se bajan en el furioso intercambio de golpes, colaron izquierdo a su derecho, colaron el cañón, ¡ah, Cerdobalpa! Evita el exceso. Tecate, round 6, continuamos. ¿Dónde está el chico? Ahí temo. Caemos el chico ya con la margen de Marco Barrera, afectado el japonés. Qué barbaridad, Carlos, este un round sí un poco complicado, bueno, eso va a ser tarea del señor Lamazón, fíjate que este japonés de principio, como que lo está haciendo muy bien, de hecho le cautió un golpe ahí a Chihuahua, sacarlo de mano derecha, pues el Chihuahua hace respuesta todo el tiempo, queriéndose aventar ahí, a abrumar a este japonés en el cual debería empezar a tranquilizarse, empezar a agarrar su larga distancia, agarrar ese gancho que está aventando, pero rematarlo hacia abajo, no seguirlo, empezar a cerrarlo y empezar a tirar más golpes. Sí, definitivo, y tiene que empezar estratégicamente a pegar a Marco, está aportando por la herida del japonés, pero el japonés sigue tirando, y cerrar la campana, la única, la más importante de la tarjeta de la rama. 10 puntos para el Chihuahua, Rodríguez, 9 puntos para Katsunori, Takayama, esto está parejo en mi tarjeta, al Chihuahua lo salva. ¡Apre el Chihuahua! Ataca frontal, izquierda y derecha, terminó por ligar 5 golpes en el rostro del japonés, sigue atacando el Chihuahua, sigue pegando abajo, terminó por meterle un ganchón a la izquierda, lo levanta con upper, el Chihuahua se arriesga el todo por el todo, deja defenderse, y empieza a atacar con poder, Marco. Ahí estamos viendo, va para adelante, ha agarrado varios golpes, pero a la misma vez, ha metido la misma cantidad, este japonés que empieza a enfilarse ahí al cuerpo, un Chihuahua que está metido, cuerpo a cuerpo, metiéndole a las cuerdas, ese es el Chihuahua que queríamos ver. Ese es el Chihuahua que queríamos ver. Señores, este es el momento para invitarnos al estreno de una gran película, Los Indestructibles 2, próximo domingo 17 de agosto, 10 pm, solo, solo, solo en Azteca 7, te escucho Julio. Sí, fíjate ahí, vimos al japonés, es un Kase, ¿cómo se dice? Kami Kase. Kami Kase. Kami Kase. Bueno, como sea, pero va para adelante, como es el japonés. Pero vean lo que hace el Chihuahua, necesita empezar a atacar como salió, pero con organización, saber dónde puede hacer daño, ataca el japonés, que no deja de hacerlo Lama. Sí, es una batalla campana, y nosotros contando los golpes, porque es intercambio, intercambio, y habrá que sacar un balance al final de los tres minutos. Vuelve el Chihuahua, otra vez termina por apretar el cuerpo, ataca abajo Takayama, queriendo bajar detrás de la energía, justamente el Chihuahua, intentaba con Oper, pasó cerca, y otra vez lo intenta, pasa cerca otra vez, y vea la cacería, y escuchan al gran campeón mexicano, dando las instrucciones largo. Ese Oper, fíjate, se lo hubiera agarrado, rematado con la mano derecha, hubiera sido excelente, nada más que la movilidad ahí del japonés, se fue, pasó en el aire, pero ahí el Chihuahua sigue insistiendo, va para adelante, con el puro cuerpo, como le está queriendo aventar las cuerdas. Y vean, esa deficiencia que tiene el Chihuahua, para perseguir, y no bloquear justamente al japonés, sigue buscando encontrarlo en la misma carrera, cuando lo que necesita hacer, es cerrar con pasos laterales, ahora el japonés cambia las cosas, termina por llevarle las cuerdas, ataca al Chihuahua, el Chihuahua se defiende, termina por cambiarle, la posibilidad de salir viendo con piernas, y atacando de manera frontal, Ama. Va a tener que aceptar la pelea franca, el Chihuahua, no tiene más remedio que entenderlo, y en el intercambio quizás pueda lastimar a un japonés de piedra. Eso, entra abajo el Chihuahua, termina por retirar al japonés, aunque lo recibe el japonés, y de inmediato, se pone a la ofensiva, quiere encontrarlo, ataca el japonés, da una vuelta rara, sigue de manera rara, justamente al Chihuahua, que intenta otra vez, se lo pervuelve a fallarlo, tres de manera consecutiva, intenta otra vez, se da un respiro al Chihuahua, parece que le está faltando la condición, y le está cobrando el trabajo por el peso, ataca el japonés, que ahora va a la ofensiva, el Chihuahua se defiende, vuelve a atacar, va de atiratira, espectacular, entramos, va de atiratira, va de atiratira, en la casa del boxeo. Evita el exceso. Tecate, round 7, continuamos. Ahí están las conclusiones para el Chihuahua, Rodríguez, hay una lectura adecuada, de que la pelea está muy pareja en la esquina, y eso habrá que exigirle al Chihuahua. Sí, Rodolfo, y la verdad, nosotros estamos viendo, la verdad, quisiéramos que el mexicano llevara la pelea sumamente ganada, pero, pero, la verdad, hemos visto una pelea sumamente complicada, una pelea muy pareja, donde el Chihuahua va a tener que sacar, todo ese potencial, que el hemos visto viendo. Sí, e insisto, me parece que los golpes de poder pueden ser la diferencia, porque condición física trae un carro, este peleador japonés, que venga la tarjeta que dicta, que manda la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para Katsunari Takayama, 9 puntos para el Chihuahua, Rodríguez comienza la segunda mitad de la pelea, el Chihuahua va a tener que pasar por el infierno. Aquí está el Chihuahua, tratando de cerrar el camino, a Katsunari Takayama, bien metiendo la mano izquierda, el Chihuahua busca recortar distancia, pero este japonés está ahí con esos brazos, sacando golpes en todas direcciones, se hace daño ahí en el Chihuahua, en la región blanda, esos golpes hicieron daño, esos golpes dolieron al Chihuahua, gran campeón mexicano. Sí, fíjate, le conectó un gancho en japonés que hizo retroceder al Chihuahua, creo que el Chihuahua debe de, debe de, no debe de esperarse, Rolfo debe de manejar ese ya, ese ya dice cruzado derecha, ya que el japonés, pues no vemos por dónde se canse, Rolfo. Sí, también esperarlo, quizá un poco, buscar el trabajo con la mano izquierda, no irse todo el tiempo hacia adelante, le está facilitando ahí también la acción de contragolpe al peleador japonés, insiste, aquí el Chihuahua Rodríguez logra meterle la mano izquierda, pero por un golpe o dos enviados del Chihuahua, le vienen cuatro en sentido contrario, Marco Barrera. Fíjate, Rolfo, parece que le tira despacito el japonés, porque él está haciendo una bola del lado izquierdo, arriba, entre la frente y la siena al Chihuahua, cosa que parecía que no, que no le estaba tirando rapidez arriba, y ve nada más, esos golpes abajo ya están empezando a hacer presencia en este round. Y no se cansa el japonés, esta máquina que viene del país del sol naciente, ahí logra conectar el Chihuahua, suelta la mano izquierda y la derecha, hay que estar bien plantado, el japonés mantiene el mismo ritmo de movilidad, el mismo ritmo de pelea, soltando izquierda y derecha, se aproxima y vuelve a tener la combinación presente en todo momento, el Chihuahua tiene que hacer un acto heroico en esta contienda al Amazon. Si te das cuenta, hay silencio, un silencio angustioso, en la arena Monterrey, Rodolfo, porque lógicamente todos preocupados por lo que está sucediendo. Viene otra vez al Chihuahua, le quedan 50 segundos a este capítulo, el número 7, tiene que recomponer el camino, logra meter bien la mano izquierda, el Chihuahua todavía en este capítulo, algo por hacer, tiene que mostrarse, el Chihuahua, si el japonés sigue manteniendo el ritmo, y logra meterle la mano izquierda, y la derecha también, ahí está, Marco Barrera te escucho. Fíjate que muy bien el Chihuahua, no más necesita cerrarlo, no seguirlo, porque se está exponiendo ahí, un pequeño jalón ahí del japonés, pero parece que ya está cortado del otro ojo, hinchado también. Ahí está, puede aprovechar aquí el Chihuahua, y también el japonés, qué bárbaro, ahí soltando golpes uno y otro, le quedan 10 segundos, están cerrando de manera ciclónica uno y otro, pero me parece que el japonés sigue conectando más en este combate. Evita el exceso. Tecate, round 8, continuamos. ¿Qué pasa con el técnico así va? ¡Los Chihuahua! Señores, te estamos de vuelta en la marca de Marco. Yo te que estamos viendo, ya está haciendo mella lo que son los ganchos al hígado, lo que está tirando este japonés, como que sirvió disminuido un poco al Chihuahua, no sé si por el golpe abajo, o porque le está costando, le costó trabajo dar esta división, con un japonés que también no lo esperábamos así, yo pensé que nada más iba a salir a moverse por piernas, así como lo había yo visto en los videos, pero no, está entrando y saliendo un Chihuahua, que del cansancio no sabe por dónde agarrarlo, más que cerrarlo, lo está siguiendo y se está prestando más a las combinaciones que le está tirando Takayama. Sí, una posibilidad para el Chihuahua cuando terminó por encontrar en dos ocasiones el rostro del japonés. Te escucho, Julio. Yo pienso que una de las cosas que por el Chihuahua está viendo así es por el peso que dio, la verdad, bateó mucho para el peso, y creo que eso le está, le está, le está cobrando la factura. Eso definitivo, está generándole un castigo completamente diferente, eso no la campana, la única, la más importante, la tarjeta de Don Lama, 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 dime algo, Lama. Puntos para Katsunori Takayama, nueve puntos para el Chihuahua, Rodríguez, el pronóstico dice, tormentas, tormentas se avecinan. Complicado para el Chihuahua, que todavía no logra imponer su ritmo, termina por atacar abajo, entra con gancho, ahora si lo hace bien, termina por meterle, ese es el trabajo que tiene que hacer el Chihuahua, ya le empieza a doler al japonés de alguna otra forma, porque empieza a marcar la retirada, hay un corte, es cierto, pero lo han trabajado perfectamente en la esquina japonesa, vuelve a atacar abajo, ahora sí, el Chihuahua vuelve a atacar con gancho, empieza a dejar clara la presencia de los ganchos laterales, Marco. Sí, vamos Chihuahua, así es como lo queremos ver, hay que recordar que del 8 al 12, son los rounds de un cierre de un campeón mundial, ahí lo está empezando a cerrar, ya no está siguiendo tanto, un peleador japonés que también bajó la intensidad de ese round. Sí, definitivo, termina por seguirlo, ahora sí, el Chihuahua se empieza a pegar con más fortaleza, empieza a encontrar, el japonés ligeramente disminuyó el traje de Trakataka, que traía, que no dejar de soltar golpes, es increíble, que está haciendo un esfuerzo, magnífico, una buena pelea el Chihuahua, todavía no encuentra todo, pero este round es un poquito mejor. Mucho mejor, empezó a pegar abajo, se dio también el respiro, y ahora que Takayama está proponiendo el combate, empieza otra vez, en larga distancia, trabajando el propio Chihuahua, queriéndole rayar los ojos, que ya se encuentran lastimados, vuelve a meter buena combinación el Chihuahua, que no camine para atrás, que no se vaya las cuerdas, termina por levantarlo ligeramente con Opper, lo está encontrando el Chihuahua, vuelve a atacar, cambia con izquierda, entra bonita y sabrosa, vuelve a entrar abajo, hay un fuerte fuerte ahora en el japonés, entra el japonés de manera frontal, vuelve a entrar con derecha, puede ser el momento el Chihuahua, ataca otra vez el Chihuahua, entra con potencia, se queda parado el japonés, entra una ventana de ataque, por parte del propio Chihuahua Rodríguez, pero ahora responde el japonés Lama, si, está en un buen round el Chihuahua, ahí tiene que reaccionar, para neutralizar el ataque visitante, vuelve a lanzarse con todo, y termina el japonés por responder, pero la respuesta fue corta, ataca de manera lateral, vuelve a irse de manera frontal, el Chihuahua se está concentrado, en la mirada del japonés, que ya no quiere el castigo ahí, vuelve a atacar abajo, el japonés no le esconde, vuelve a entrar con las cuerdas, el tremendo mal de golpes, la gente se entiende el Monterrey, Marco, ese es el Chihuahua que tenía que cerrar así, está cerrando muy bien, está agotando aquí el japonés, está metiendo golpes arriba, que ha movido el japonés, entra con izquierda, el japonés quiere responder, va hacia atrás, no sabía que iba a responder, ese Chihuahua vuelve a atacar, frontal del ataque, vuelve a entrar golpes de poder, fuerza y dureza, y servida por separar el japonés, el otro beso complicado, para el japonés. evita el exceso, Tecate, round 9, continuamos. con el mismo ritmo, que le estás imponiendo, echándolo para atrás, wey. Ahí están las instrucciones, está de regreso el Chihuahua, ilumínanos con tu magia, gran campeón mexicano. Pues esa arena se volvió un huracán, Rodolfo, la verdad, porque la gente estalló de júbilo, por ese gran round, que nos acaba de regalar el Chivo Rodríguez, donde estuvo a punto, le faltó poquito, Rodolfo, para terminar la pelea, pero el japonés, hay que reconocerlo, que es un gran guerrero. Indudablemente, en la parte final, incluso alcanzó a reaccionar, y a conectar, Takayama, al Chihuahua, Rodríguez, el minuto de descanso, es oxígeno puro, para el Chihuahua, que está jalando aire, todo lo que puede, le quedan todavía, 13 rounds, por delante, a esta contienda, así que, ha sonado ya, la campana, y viene aquí, el Chihuahua, y también viene la tarjeta, de Don Lama. 10 puntos para el Chihuahua, Rodríguez, 9 puntos para Cachorri, Takayama, no dejarlo recuperar, en la contienda, aprovechar el momento, aprovecharlo. 12 minutos por delante, y viene aquí el Chihuahua, de manera, brutal, constante, con la izquierda, y con la derecha, trata de no darle respiro, alguno, a Takayama, se le quiere pegar, aquí, el Chihuahua, es momento, también, de tomar un poco, de distancia, aprovechar, el mejor alcance, ha habido, para meter la mano izquierda, y la mano derecha, viene el Chihuahua, otra vez, conectando, a este valentísimo, peleador japonés, vuelve a meter, la mano derecha, y también, en forma de upper, el Chihuahua, convertido, también, en una máquina, de tirar golpes, vuelan izquierdas, y derechas, por todos lados, las propias del japonés, aquí viene, el Chihuahua, buscando conectar, un golpe, que le dé la victoria, aquí en la arena, Monterrey, le llama la atención, al japonés, estamos viendo, una gran batalla, Julio, chihuahua, para poder, y lo llama, le dice, ahora ven acá, ahora acércate tú, el Chihuahua, tiene que acercarse, si lo va a hacer, TIRANDO GOLPES PARA NO DARLE OPORTUNIDAD AL JAPONÉS QUE SIGUE RECORRIENDO TODO EL CUADRÁNTERO MARCO BARRERA. Y AHÍ ESTAMOS VIENDO AL CHIGUAS SACANDO EL SEGUNDO AIRE, ESE OXÍGENO QUE ESTÁ AGARRADO, QUERIENDO LA AGARRA CON ESE BOLADO, AHÍ SE PONE DE TORERO EL PELEARO JAPONÉS EL CUAL YA SE LE DÍA UN POPO DE CANSACIO, FUERTE QUE YA LE QUITARON LA DOZI DE SU ESQUINA AL JAPONÉS. VUELVE A METER LA MANIJERDA, AQUÍ EL CHIGUAS Y EL CHIGUAS REPITE LA DOSI CON EL GANCHITO, CADA GOLPE PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE EMBOLSARSE O NO, EL CAPÍTULO POR ACTITUD, EL CHIGUAS TAMBIÉN ME PARECE DOMINANDO ESTE EPISODIO, EL NÚMERO NUEVE, VAN A 12, METE LA MANIJERDA EL CHIGUAS Y REPITE CON LA DERECHA Y OTRA VEZ CASTIGANDO EL CHIGUAS, AUNQUE EL JAPONÉS NO DEJA DE TIRAR GOLPES LA MAZÓN. POR PRIMERA VEZ DESDE QUE EMPEZÓ LA PELEA EL CHIGUAS LOGRA QUEBRAR EL TRÁMITO DE LA PELEA, AHORA AÍN ES EL QUE ESTÁ CONCECIENDO LAS ACCIONES Y VA PARA ADELANTE QUIÉ MÁS. ESTAMOS TODAÍA CON 20 SEGUNDOS, POCO MÁS DE ESTE CAPÍTULO, EL NÚMERO NUEVE, LA PELEA ES FRAGOROSA, IZQUIERDA Y DERECHA DEL CHIGUAS, EL JAPONÉS TAMBIÉN HACE LO PROPIO, OTRA VEZ SACUDIENDO CON LA MANIJERDA, EL CHIGUAS ESTÁ POR UN MOMENTO TAMBALEÁNDOSE LIGERAMENTE EL JAPONÉS, Y AHÍ LO CONECTA CON UNA SIGUIDIDA DE GOLPES, EL CHIGUAS Y OTRA VEZ CERRANDO DE MANERA SIGRÓNICA Y ASÍ VA A TERMINAR EL NUEVO AQUIEMOTEY. ¡EVITA EL EXCESO! EVITA EL EXCESO. TECATE RÁUND 10, CONTINUAMOS. TECATE RÁUND 10, CONTINUAMOS. ¡QUÉ ES FRAGOR, SEÑORES! ¡QUÉ ES FRAGOR DE BATALLA! ¡SUELTA UNO, SUELTA EL OTRO! ¡LA MARQUEZ DE MARCO BARRERA! VAYA, SE ENFRASCARON LOS DOS EN EL INTERCAMBIO DE GOLPES, NADA, ES QUE AHÍ PARECE SER QUE EL CHIGUAS SACÓ LA MEJOR PARTE, LLEVÁNDOLO A LAS CUERDAS, LO PASIÓ POR TODO EL CUAILÁTERO, CON ESAS COMBINACIONES DE RECTOS ARRIBA, DE GANCHOS, DE ISQUIERDAS, UN POQUITO LE FALTÓ REMATARLE ABAJO ESTE JAPONES, VIMOS QUE TAKAYAMA LE EMPEZA A REPARTIR ABAJO, CARA DE QUE EL CHIGUAS LO TENÍA A DOS MANOS ARRIBA, EL JAPONES SE IBA TODO EL TIPO ABAJO, PERO TAMBIÉN HAY QUE VER QUE FUE LO QUE SUCEDIÓ EN LA ESQUINA DE TAKAYAMA, PORQUE A DOS DE SU ESQUINA, DOS DE SUS ELEMENTOS, LO RETIRARON DE AHÍ. SI, LO TACARON DE AHÍ. ALGO ESTABA SUCEDIENDO AHÍ QUE TERMINARON POR ECHARLO, SI LO DICES MARCO, SONO LA CAMPANA, LA ÚNICA Y MÁS IMPORTANTE EN LA TARGETA, NO LA MALA, LA MALA, LA MALAMITA. DIEZ PUNTOS PARA EL CHIGUAS RODRIGUEZ, NUEVE PUNTOS PARA KAZUDURY TAKAYAMA, QUEDAN TRES ROUD, NUEVE MINUTOS DE LOCURA. OTRA VEZ SALE CON TODO, EL CHIGUAS PROPONIENDO EL COMBATE, VUELVE A CRUZARLO, ESTÁ BUSCANDO QUE LA IZQUIERDA Y LA DERECHA ENTRE, VEAN A TAKAYAMA, YA CADA VEZ LE CUESTA MÁS TOMAR LA DISTANCIA, VUELVE OTRA VEZ EL RITMO, POR PARTE DEL CHIGUAS RODRIGUEZ, INTENTA BAJO, QUIERE CONECTAR, NO HA LOGRADO CONECTAR UN GOLPE SÓLIDO ABAJO QUE PUEDE MARCAR LA DIFERENCIA A JULIO. SÍ, FUEL DE LOS SE HA HABIDADO DE RECOLPERAR EL CURPE Y LO QUE ESTÁN, ESTÁN COMO MAQUINITAS ARRIBA, ARRIBA, ARRIBA. PRIMERA OCCIÓN QUE EL JAPONÉS TERMINA POR AMARRARSE DE CHIGUAS, YA LE ESTÁ CONSTANDO MÁS TRABAJO QUITARSE EL TRABAJO A LA LARGA DISTANCIA QUE ESTÁ GENERANDO EL CHIGUAS, ENTENTA, OTRA VEZ JULIO GRITA QUE PUEDE SER UN GOLPE DE OPPER, MARCO TE ESCUCHO. LO QUE PARA ES QUE EL OPPER CARLOS TE DICE CUENTA, EL QUE TIRÓ, LO TIRÓ CON TODO, SIMPLEMENTE SE QUEDÓ EN EL AIRE, PERO TIENE QUE ENCERRAR EL CHIGUAS, COMO LO ESTABA HACIENDO, METERLO A LAS CUERDAS, NO SEGUIRLO, SINO CON EL PURO CUERTE, TIRAR A LAS COMBINACIÓN. ESTÁ BUSCANDO ESA COMBINACIÓN, TERMINA POR ENCONTRAR, OTRA VEZ EL ATAQUE FRONTAL DE CHIGUAS, QUE NO SE LE ACABE EL AIRE, QUE NO SE LE ACABE EL PULMÓN, EL FUEYE, A CHIGUAS LO NECESITA PARA DESEQUILIBRA. EN EL TERRENO CORTO, EMPIEZA A MANDAR LOS GOLPES DE PODER, POCO A POCO LA GENTE, EMPIEZA A ENTENDER A QUÉ NO TE REY, EL CAPONEL YA TAMBIÉN SE VE LASTIMADO, DEMASIADO LASTIMADO DE LOS OCOS, VUELVE ESTAR CON OPPER, LIGERAMENTE MÁNDE A LA CABEZA, EN RISMO A CHIGUAS QUE VUELVE A ATACAR UNO DOS, EN LA PRESENCIA DE LOS IMPACTOS, DURA, FRONTAL, VERDADERAMENTE, EL GOLPEO POR PARTE DE CHIGUAS HA MEJORADO COMPLETAMENTE, DOMINA ARRIBA DEL BOILÁTERO, EL JAPONÉS EN RETIRADA, SI CORRESPONDE, ES CIERTO, PERO LO HACE TRATANDO DE TAPAR UN CAMINO PARA IRSE INMEDIATAMENTE AL OTRO MARCO. LE SIGUE GOLPEADO ABAJO AL CHIGUAS, PERO COMO QUE EN ESTE ROND, YA NO LO AGARRAS. ENTRA OTRA VEZ CHIGUAS, COMBINACIÓN DE PODER, UNO VA ABAJO, PERO TAMBIÉN ATAQUE EL JAPONÉS ABAJO, ENTRE CON DOBLE GANCHO, EL CHIGUAS ESTÁ BUSCANDO EL GOLPE IMPORTANTE, PUEDE VENIR EL GOLPE DE PODER, VUELVE A INTENTAR, MARCAN A MEDIA DISTANCIA, OTRA VEZ AMBRO SE RECHAZAN POR EL ATAQUE QUE TIENE LAMA. ESTÁ PARADO, EL CHIGUAS EN EL MIMO LUGAR, EN EL TERRENO NO PIERDE MÁS. VAMOS CHIGUAS, VUELVE A ENCONTRAR, TAMBALEARON EL JAPONÉS, ASIMILA EL TESTIDO, VUELVE A ENCONTRAR, DOBLE GANCHO, QUIERE SALIRSE DE LA ZONA, EL CHIGUAS ESTÁ EN PERSECUCIÓN, VUELVE A ATACAR CON GANCHO, VUELVE A ATACAR CON ISQUIERDA, ÚLTIMO AFENTE SEGUNDO EL BARCO. Y AHÍ VEMOS COMO EL CHIGUAS NO LO QUIERE DEJAR SALIR, LO AGARRA ARRIBA, LO AGARRA BAJO, EL JAPONÉS YA ESTÁ EMPEZANDO A QUERERSE AMARRAR, COSA QUE NO HABÍAMOS VISTO, PERO AHÍ VA. AHÍ VA. EL CHIGUAS DE MANERA LATERAL, VUELVE A ATACAR CON POTENCIA, PUEDE SER EL MOMENTO, EL CHIGUAS QUEDA PARADO, ATACA EL CHIGUAS, ÚLTIMO SEGUNDO, AL QUIERO, AL QUIERO, AL QUIERO, EN LA CASA DE BRUCEO. EN 3 MINUTOS, PUEDEN ALCANZAR LA GLORIA, O SUCUMBIR EN EL INFIERNO, YAQUI NAVA CONTRA ALICIA ASHLI, OMAR CHAVEZ, OMAR CHAVEZ, ESTO ES LO QUE VIENE, SOLO AQUÍ, EN EL 7, LA CASA DEL BOXERO, EVITA EL EXCESO, TECATE, ROUND 11, CONTINUAMOS, EVITA EL EXCESO, CUANDO LA REFRESCANCIA ENCUENTRE EL SABOR, TECATE LIFE, HOMBRE Y MÁQUINA, ESTE, ES UN LAMADO, FUERON HECHOS PARA AVANZAR JUNTOS, CON LODO, DE LLANTAS, A VIENTES, VAN JUNTOS, Y REGRESAN JUNTOS, NISSAN SPORTS ADVENTURE, DE QUE ESTAS HECHO, NISSAN INNOVATION THAT EXCITES, REGALADO, PARA TI QUE AHORRASTE EN GRANDE, CON TODAS MIS OFERTAS, SOBRE LOS PRECIOS MÁS REGALADOS, TE TENGO UNA SORPRESA, PARA DESPREDIRME COMO LOS GRANDES, TODOS LOS VINOS Y LICORES AL 3X2, NADIE TE DA MÁS, REGALADO, YO PROPONGO QUE VOLVAMOS A USAR SOMBREROS, CON ELLOS NOS VEMOS MÁS INTERESANTES, CON ESTILO, Y MUESTRA NUESTRA VERDADERA PERSONALIDAD, O LA OCULTA, NO OCULTES LA CAÍDA DE CABELLO, MEJOR USA FOLICURE, SU FÓRMULA LE DA HASTA 65 VECES CABELLO MÁS FUERTE DESDE LA PRIMERA APPLICACIÓN. EVITA EL EXCESO. CUANDO LA REFRESCANCIA ENCUENDA EL SABOR. TEKATE LIGHT. EVITA EL EXCESO. TEKATE ROUND 11. REGRESAMOS. CHIGUAS, MANTENSE. VAMOS PARA EL CAPÍTULO NÚMERO 11. ESTO NO ESTÁ DECIDIDO QUE ENTREGA DE UNO Y OTRO. VENGA LA MAGIA DE JULIO CÉSAR CHÁVEZ. LA VERDAD QUE, 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 QUE PELEA ESTÁ MUTIENDO. UNA PELEA DE TOMMY DACA, LA VERDAD DONDE CHIGUAS RODRIGUEZ ESTÁ SACANDO TODO ESA VALENTÍA, TODO ESE MEXICANO COMO GRAN QUERRERO Y YENDO PARA ADELANTE DESPUÉS DE IR PERDIENDO LA PELEA. CREO QUE YA SE EMPAREJÓ. QUIERO APROECHAR RODRIGUEZ PARA DECIRTE QUE PASADO MAÑANA VOY A FESTEJAR MIS CUATRO AÑOS LIMPIO EN ADECCION. PASADO. 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 TE FELICITAMOS. SE REBALÓ, SE REBALÓ. SE REBALÓ. PERO SE FUE A LA LONA DE UN RESBALÓ. AHÍ ESTÁ Y EL RÉFERY, EL TERCERO SOBRE LA SUPERFICIE DICE NO PASA NADA Y DESPUÉS SE ABARRERÓ MI MARCO. CLARO. NO PODÍA DEJAR PASAR ESOS RESBALÓN ES COMO QUE YA SE ESTÁ YENDO A LEJANDO ORIENTES A ESTE APERNIZAJE. VENGA LA TARJETA LAMA. 10 PUNTOS PARA EL CHIGUAS RODRÍGUEZ, 9 PUNTOS PARA PACA YADO ABAJO. AHÍ VIENEN EL CHIGUAS TRATANDO DE CONECTAR ABAJO Y ABAJO Y ABAJO. AHÍ LO TAMBALEA. EL JAPALEO RECIBE CASTIGO IMPRESIONANTE. VIENE HACIA ADELANTE EL CHIGUAS RODRÍGUEZ. METIENDO TODO LO QUE HAY QUE PONERLE A ESTA CONTIENDA ALMA, VIDA Y CORAZÓN. ES UN CHOQUE DE VOLUNTADES. UNO Y OTRO NO CEDEN TERRENO. VIENE EL CHIGUAS. VIENE TAMBIÉN EL JAPONÉS TAKAYAMA. CONVERTIDOS EN UNA MÁQUINA DE TIRAR GOLPES. EL MEXICANO Y EL JAPONÉS. Y YA SE ESCUCHA EL GRITO. DE CHIGUAS CHIGUAS. EN ESTA ARENA MONTERREY QUE SE DESPLOMA. TRATANDO DE BRINDARLE EL APOYO AL PELEADOR MEXICANO. UN LIGERO RESPIRO. SIMPLEMENTE PARA RETOMAR ESTA BATALLA QUE ES UNA GUERRA. LA MANO DERECHA DE CHIGUAS. LLEGANDO A DESTINO FINAL. EL JAPONÉS TAMBIÉN CONECTANDO. OTRA VEZ. UNO Y OTRO. IZQUIERDAS Y DERECHAS EN ESTE INTERCAMBIO. QUE NO TIENE FIN. MARCO BARRERA. VAYA PELEA. VAYA OBSÍGENO QUE TRAEN LOS DOS. HAY UN INTERCAMBIO DE GOLPES. NINGUNO LO REHUYE. NINGUNO VA PARA ATRÁS. PERO AHÍ EL CHIGUAS. VEMOS COMO METE SOS GOLPES ABAJO. EL JAPONÉS LO AGARRA CON ESA MANO. TAMBIÉN ESTÁ CONECTANDO. METIÓ UNA MANO PODEROSA. Y EL CHIGUAS HACE EL INTENTO. DE PRONTO SE DESMADEJA UN TANTO. EL REGIO MONTANO PRODUCTO. DE LA EXIGENCIA MISMA QUE HA TENIDO. UNA CONTIENDA DE ESTA NATURALESA. Y EL JAPONÉS. MÁS QUE UN SER HUMANO. PARECE UNA MÁQUINA. UN ROBOT QUE EN TODO MOMENTO. TIRA GOLPES LA MASÓN. TIRA ROBOTOS. Y EL CHIGUAS GANA ESTE RAUN. EN MI OPINIÓN GANA LA PELEA. ASÍ DE GRANDE. HA SIDO IMPORTANTE LO QUE ESTÁ PASANDO. AHÍ LO VA A METER LA MANO INCIERDA EL CHIGUAS. Y EL JAPONÉS. QUE ESTÁ CORTADO DE AMBAS CEJAS. SIGUE TIRANDO GOLPES. AHÍ LO ARRINCONA CONTRA LAS HOGAS EL CHIGUAS. TRATANDO DE SACAR FUERZA. DE DONDE QUIZÁ YA NO EXISTA. AQUÍ ESTÁ EL JAPONÉS. OTRA VEZ RECIBIENDO GOLPES. ESTÁ DANDO MUESTRAS DE ALGÚN CANSANCIO. QUE NO LE HABÍAMOS VISTO EN TODA LA CONTIENDA. A TAKAYAMA. Y EN EL CHIGUAS SACANDO FUERZA. EN UN ACTO IMPRESIONANTE. Y LA VOLUNTAD. AQUÍ PREVALECE POR PARTE DEL CHIGUAS. LOS TENEMOS MUY CERCA DE NOSOTROS. ÚLTIMOS 10 SEGUNDOS. TODO SE VA A DECIDIR EN LA ÚLTIMA. LA ÚLTIMA LLAMADA. AQUÍ EN MONTERREY. DE ESTE TIRASO. EVITA EL EXCESO. TKT ROUND 12. CONTINUAMOS. EL CHIGUAS SACANDO FUERZA. EL CHIGUAS SACANDO FUERZA. EL CHIGUAS SACANDO FUERZA. EL CHIGUAS SACANDO FUERZA. Y MUCHO MENOS TAKAYAMA. YA NO BUSCO LAS CUERDAS. MUCHO MENOS BUSCO ABRAZAR. AHII VEMOS COMO EL CHIGUAS ESTABAN TODIAL TIEMPO ENFRETE. QUERIENDOLA AGARRA CON EL ABRADOS. UN RAUM. JUST UN RAUM. QUE ABIAMOS SABROS DE QUÉ FUERZA. CERRADO, CERRADO. EN LA CAPANA. LAMA, 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 LAMA. 10 PUNTO PARA CHIGUAS RODRIGUEZ. El 9 puntos para Takayama. La calidad de golpes fue decisiva. Vamos al final. Al final de la pelea. El Chihuas sale con toda la potencia. El camponés parece ventilador humano. Quiere entrar a boxear ahora. Ataca el Chihuas que vuelve a ligar dos golpes importantes. Takayama vuelve a atacar de manera lateral. Vuelve el Chihuas, termina por retirarlo. Entra con derecha durísima que está en el rostro. Y en la nariz del Chihuas Rodríguez. Ataca el Chihuas otra vez. Mete derecha, mete izquierda. Vuelve a marcar el espacio de retirada de Takayama. Que recibe también el impacto. Y ahora cruza de manera lateral. Vuelve a trabajar ahora el Chihuas Rodríguez. Entra por abajo. Entra con derecha. Entra con izquierda. Vuelve a llevarlo. Y se retira ahora Takayama. Y entra el Chihuas. Y se la devuelve. Ya llega Sammy Viruet. Y termina por retirar. Y también advierte palabra Marco. Claro, se la tenía que regresar, Carlos. Y ahí va encima de él. Ven, tirando la dos manos. Lo quiero meter en las cuerdas. Y termina por llevarlo. Se abraza el japonés. Toma la apuesta. Ahora la tiene el Chihuas en las manos. Si gana este episodio, puede tener la pelea. Vuelve hacia adelante. Saca todo lo que tiene. Que saque ese orgullo. Que saque el punto honor. Ataque el japonés. Entra el Chihuas por arriba. Le dicen que vaya. Que no deje de atacar. Vuelve hacia acudir el japonés. Que se abraza. El Chihuas por arriba. Ese el japonés. El Chihuas vaya repartición. La paz. Está terminando el trato del Chihuas. Es el final de la pelea. Cuenta otra vez con fuerza. Fuera, el chihuas. Fuera, el chihuas. No deje de soltar golpes. El chihuas de un ataque. Se abarra ligeramente. Vaya momento, Julio. Julio, te escucho. Vaya momento, Carlito. Que estoy lluviendo, Carlito. Estoy parado. El chihuas por arriba. Se va a atacar ahora. El Chihuahua Rodríguez, está con potencia, prácticamente tiene los ojos cerrados, más que adelante, entrando con fuerza, entra Samy Viruet, y el Chihuahua quiere ir al ataque al 100%, metiendo toda la fuerza, sacando todas las fuerzas de poder, todo, todo lo que puede, vuelve a atacar de manera frontal, intenta hacerlo, el japonés reúne el combate, vuelve a atacar abajo Marco, vaya momento, puede ser el cierre de la pelea, vuelve otra vez el Chihuahua, Sigue manteniendo, sigue manteniendo, tiene disparado golpes, cuarto a los lados, salen, caen, desconten los japonés, salen golpes de fuerza por parte del Chihuahua Rodríguez, con todo, con todo, pero con cuidado esto se termina, no necesitamos un accidente adelante, vuelve otra vez el Chihuahua,